No va a llegar la notificación todavía. El Iván ya está en la pantalla de carga. El micro lo tenía muteado en el directo. No pasa nada. Estoy vivo. Madre mía, me acabo de dar cuenta ahora. Ahora me ha llegado la notificación. No se ve, ¿no? Que dice mi hermana, que no se ve el qué. Yo si te estoy viendo a ti, ¿eh? Claro, me estás viendo. Voy a poner ya el Fortnite del tirón. Pero lo ha dicho no se ve, no sé el qué. A ver, ahí va. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar este. Esto. Propiedades. Renombrar. Ya te lo he llevado en línea. Le voy a invitar. Vale. En verdad debería poner esta escena. Debería poner esta escena. Que es la suya. La del Forsnike. Forsnike. Ay, Dios. Invitado. Hazme Lida, si quieres. Sí. Ya estáis bien. A mí me salía como que tú estabas. Ey, ey. Ey, va. Nene. Estamos en direct show, ¿vale? Para que nos diga ordinariese. O sea, ordinariese sí, puedes decir. Puedes decir, me cago en tu puta madre, por ejemplo. Pero tú sabes, me ha entendido. Sí, sí. Que, nene, ¿cómo se considera el name amarillo ese? Te lo pone. ¿Sabes, Le? No, hombre, no me sale. Sí, te sale. Mira, vete a pase de batalla. Vete al final. Vale. Y te pone completa misión épica. Es lo que me sale. Completa misión épica. 50 de 60. La virgen. La verdad. ¿Dónde está eso? Iván. Hostia, su puta madre. Yo también. Yo 49 de 60. Iván. ¿Qué? Quiero contarte una cosicha. La habrás visto por el grupo. Pero te lo quiero contar. Si tú le das a tienda de objetos y le das abajo a la derecha, en apoya a un creador, puedes poner Twitch Dani Daniel y apoyar a la mejor comunidad Twitch España. Ole. Iván, fuera broma. Agradezco. Es decir, si nos compramos el pase 4, 5 o 6 y me dan a mí un porcentaje por ese dinero, a vosotros no os cuesta nada. Os cuesta lo mismo. Y a mí me apoya un montón. ¿Sabes? Me apoya un montón, un montón. Pero, y por ejemplo, yo que ya tengo mejor los 1.100, 1.500 pavos, tengo ahora mismo. Pues a partir de ahora, tú tienes 1.500. Si tú te das por comprarte algo de 200, a mí me dan un porcentaje. Si te compras el pase, la cosa es que tú te gastas pavos. Es mucho a los pavos que yo gasto, no al dinero que yo gasto. Claro, no el dinero. No, no, no. No, no el dinero, no. Los pavos, que es mejor. ¿Qué pasa? Que si tú de estos 1.500 te compras el pase, que son 1.000, y luego te compras un skin de 500, a mí me dan, ¿sabes? Entonces, se lo podéis dar, obviamente, a cualquier grado de contenido. Pero a mí, que soy un mierda, si empecé a hacer esto por risa y me llega un euro, yo ya es profit. ¿Me explico? Yo ya he ganado. Porque era risa. De hecho, creo que me voy a comprar esto, tío. Que me dan a mí 600 pavos. Me apetece. El de el DJ ese, es un cantante, un DJ o algo, me suena a mí el nombre ese, ¿no? El Funturión este. No, eso no. ¿El de los pavos? Sí, tío, estoy por comprármelo. Vale 4. Lo de... Ya, vale 4 euros. El pa de pelotón ese. Sí, que me dan 600 pavos y de todo. Está guapo, verdad, tío. El de el que yo que sí compro, son. El de yo, que está guapísimo. Me lo voy a comprar. Este de aquí. Buenos días, buenas noches, o lo que sea, que no sé en qué siglo estamos. Pues mira, Pazolú me entra por la ventana, Fran. Ahora mismo me atrae un hielo y se derrite. Al momento. Me voy a comprar esto. ¿Vale? ¿Por qué? Para celebrar, Fran. Ahora te enseño. ¿Vale? Ahora pincho escenita. Ahora pincho escena, porque si no, me celiquea... Me celiquea mi dirección. Y yo, pues yo me acabo de levantar. Normal, era andaluga, que sí. Pues ya está. Pues normal. Yo también, más o menos. ¿Por qué esto no...? Ahora se tiene que ver... Ahora se tiene que ver el juego mejor. Ah, pero ahora tres y media, a ver. De siesta, tres horas y media de siesta. Iván, Iván. ¿Qué? Neymar en un partido de fútbol. Canta, canta, canta. Canta, sí. A ver. Es adictivo ese canto. Es poco. Y otra hora y media de siesta, es poquillo. En plan, de cinco para arriba, ¿no? Levantarte y acotarte a las tres. Oli, esa Coral. Coral, he descubrido por qué te sale el uno. Esta música no es mía, ¿vale? Es del Fortnite. Por si... Que me acabo de comprar. Acabo de comprarme esto. Sí. He descubrido, Coral. Va a estar disponible por Word ahora mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, para ti sí, Coral. La verdad que para ti sí. Me envía lo que quiera y yo ahora mismo te lo miro. La verdad. Ya se ha comprado ahora aquí. Que le sale uno porque pone uno. Sí, porque son los diez primeros suscriptores. Tienen el uno de fundador. Y ya somos diez suscriptores. Ole, esos diez suscriptores. Paz o comunidad estamos montando, ¿eh? Porque se habla. Coral, mira. Fran, tú juegas al Fortnite. Pues a partir de ahora. Si juegas al Fortnite... Bof. Código de creador. Twitch. Dani, Dani, eh. Le quiero cambiar el Twitch. Pero me la han concedido hoy y luego lo cambiaré. Dani, Dani, eh, no es que... Tienda del Fortnite. Tú sabes cómo va esto. No me gusta. Pues juega y paga. Para que me paguen a mí. A pagar, Fran. A pagar. Mira la mochila esta. Está todo guapa. Pues en verdad a mí el Fortnite me gustaba. Dejó de gustarme. Pero ahora me gusta porque juego con esta gentuza. Si no, no jugaría. Vamos. Chicos, ¿le damos listo o qué? Y yo lo había hecho a la vez. ¿Cómo? Lo había hecho a la vez. A mí me sale ahora. Antes me salía escuadrones. Apagar, apagar. Apoyo para cenar. Sí, apagar. Apagar. Estía, espérate. Yo tengo en verdad 2.100 pavos. Yo podría comprarme algo. Pero una skin morada guapa me la compro. Si no, no. Coral, me han enviado eso. Me han enviado eso por WhatsApp, Coral. ¿Qué has dicho? ¿Qué han puesto? ¿Qué? Muchos bailes. ¿Has visto en la tienda? Sí, hay pa que te bailes. No, no, me voy a poner ahora. Grande. ¿Escuchaste el audio de ayer? Lo del tema pendientes que te comenté. Eso sería la proja, si pudiera. Tengo 1.000 pavos, ¿no? ¿Vale? Te paso fotos. Me sobran 500 del pase, ¿no? Te paso fotos de... Yo tengo 2.000 y pico. Te paso fotos de este. Sí, con el pase solo son 1.000, ¿no? Pero te voy a pasar fotos, ¿vale? Pero claro, eso ya habrá fama aquí. El pase vale 950, ¿querés? Claro, entonces me sobran cosas de esas. Claro. Es muy minimalista, pero pásamelo si quieres, sí. Porque es nada, es un churreteo. O va a morir en el intento. David, grande. Grande, David. Es una chominadilla, pero yo sé que tú lo haces bien, cara. Yo sé que tú lo haces muy bien, muy bien, muy bien. Eso y que no sea para abajo. Que sea así rollo diagonal. Tú sabes cómo me pongo yo los pendientes. Los pendientes y todo. Un segundo. Y va, la de la camiseta negra. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? Vale, para irte igual. Que si nos transformamos nos dejamos la equipación negra. Que si quiero comer el té. Opión. ¿No ves Riven cómo tira caña a ver? ¿Riven? ¿Por qué? Y yo tengo... Espérate, tengo que organizarme. No es para hoy, por cierto. Voy a apuntarme en notas las novedades que os tengo que contar hoy, ¿vale? Si no se me olvida. Eh... Novedades. Espérate. Novedades que nada. Vale, esto ya está. A ver. Riven es que es un puto... Esto es un puto Tinder. Sí, tío. Esto es un puto Tinder. Allá en el stream de Andrea. Me pasé un poco por el stream de Andrea. Luego en el resubido. Y lo estuve viendo. Y me hizo mucha gracia. En verdad. Luego... Luego... Quiero comentar algo de eso. ¿Novedades? Eh... ¿Qué más? Este me está mirando el skin del Neymar, ¿sabes? Eh... Si me voy acordando, la voy metiendo. ¿Con quién estás jugando, locochón? Pues hay un hueco para ti, Mr. Ravy. Estamos con Rafita y con Iván Switcho. Iván Switcho and Rafita. Eh, a métete, Pipi. Es que no nos oye. Sí, sí. Que nos oye a nosotros, sí, ¿no? Esperando estoy. ¿A qué? Pues métete. Eh, Pipi. A nosotros. Métete ya. Te invito. Mira mi taza de hoy. Es de Minion. Eh, o no. Hostia, espérate que caigo mal. Vamos a ganar, eh. Es de Minion. A que me invitáis, chalao. Pues yo, pues te invito. Te invito ya de ya. Ala, invitaros. La guapa del... La de esa. Está guapa la de esa. Y yo sí, está guapísima. Ahí voy yo. Ay. Que me pica chorro de nuevo. Fauro, vayac, tío. Gran J, Pipi. Ya sea un niño, bro. Y yo te... Ah, tengo que enseñar también. Uf. Ahí me escucho yo doble. Espérate que voy a... Voy a quitarle va esto. Ay. Ay. Que me muero. Oye. Alguien del chat que me esté escuchando, que escriba alguna borricada. A ver si en el móvil el Twitch también me va en modo Twinkie Winky. ¿Modo Twinkie Winky todavía? No lo sé. En el móvil no he probado. En el ordenador sí me va en modo Twinkie Winky. ¿En serio? Tío, me toca una recicladora. Me cago en... Si lo pongo yo no me lo sencillo. Tu puta madre que te he visto. Parece la jama del infinito. El qué? Y yo el aura parece... Ah, el aura, díg. Que te meto, que te meto, que te meto, que te meto. Pin. Pin. Yo todavía me he desbloqueado el traste ese de Neymar, tío. Pues estamos todos con el Neymar, ¿eh? No, a ver. Yo a Neymar lo tengo. Lo que pasa es que tengo que matar a hacerme tres kills. Para que me den el baile ese para tomar. ¿Cómo me lo hice? Cuando baja el bull, la cosa es esa. Sí, tío. La estela se llama... Se parece un montón a los colores de play. Me los puse por eso. O sea, bueno, me los puse por variar realmente. Pero sí, se parece un montón, un montón, un montón a los colores de play, tío. Frank, Pilu. ¿Se ve mejor ahora el directo? ¿Se ve? No se me ve piselado. Se me ve bien. Vamos a 6.000 o 7.000 de bitray. Es decir, ahora mismo vamos volando. Ahora sí se ve mejor. Se ve todo fluido, ¿verdad? Y 60 FPS. Es que ya lo he arreglado, tío. El problema era mío. Que soy retrasado. Retarde. Soy retrasado y tenía el stream a 2.500 de bitray. Lo máximo que acepta el Twitch es 6.000. Y lo máximo que acepta mi conexión es más de 10.000. Por lo puesto 6.000, que es lo máximo. Y ahora se tiene que ver Canely Chao. ¿Estás fardando de fibra óptica, Dani? Sí. Sí. Voy a estar toda esta mañana mirando todo eso y programándolo bien. Y ahora, en teoría, se me tiene que ver a mí en 1080. No se tiene que ver... Se tiene que ver full 4K. Me he dado cuenta a los... Pero la cosa es que en los trines normales se te veía guay, tío. Sí, en los trines normales sí, pero porque no hay tanto hierba. O sea, no se ve en cámara tanta hierba como, por ejemplo, en Fortnite y eso. ¿Cuántos estáis? Cuatro. ¿De frente? Hola, bebé. Hola. Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Oscar, si quieres ahora te aviso en un ratillo. O te quedas por aquí para estar y me vas hablando y me dices... Hola, buenas tardes. ¿No es que me encantó? ¿A que ahora se ve el juego mejor? ¿A que ahora sí se ve full HD? Pero te voy a coger muy bien. Oscar, me ha hablado por WhatsApp. Perdón, no te lo he podido leer. Porque estoy en directo. Y no quiero coger el móvil. Chicos. ¿Qué es lo que? Venga, yo te dejo por aquí y el juego me ha entrado grande. Se me pasa a saludar grande. ¿Me dais chapita? Me pasa a soledad y luego vuelvo. Grande, Jesúsito. Tiene, tú Dani, me he visto folladísimo en conseguir la skin de Neymar. O sea, siempre que caí en uno de los tres sitios donde están los futbolistas esos para hacer las misiones, o había un follón de gente y era imposible hacerla, o cuando llegaba se habían cargado ya el bot. ¿Qué te da la misión? Yo siempre que os paséis a saludar o a insultarme, yo agradezco. Como si os pasáis para decir tú muerto y os vais. Yo con eso, yo estoy a gusto. Y ya, si os pasáis para dar puntos, para que os insultemos nosotros ya... Ese es el del otro día, ¿no? Sí. Sí, sí. Es el David. El Pipi, sí, el del otro día. David era difícil. Es de siempre. Lo que pasa es que otras veces... Otras veces juego... Fuera de string. Pero con él ya he jugado más de una vez. Escucha, más... Es mi carmona que diga David era... Como si no te acordaras bien de mi nombre. ¿Será que no lo habíamos repetido? ¿Repetido, eh? ¿Qué dices, Rafa? Nada. Ja, ja, ja. Esteban, el viernes... Estábamos juntos en la misma clase, ¿no? El viernes, a las 10. Y el Alberto también, chorro. Consultorio. Grande, Esteban. Muchas, 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 muchas gracias por pasar aquí. Eso que fue en la ESO y en bachillerato. Grande. La ESO, la ESO, yo... El bachillerato, eso es lo que es. A ver, gente aquí. En la ESO... O en... Disificación. No, no. Antes, antes. David, ya me han dado un besazo que va a llegar la onda a Cancún. Hace mucho tiempo. Mándeselo. Para que yo lo diga. Cuando te pegue yo tu encabezazo te voy a hundir el pecho. 1,60 de puro músculo. Y pura cabeza. Fuera coña. Yo soy... Mido 1,60 pero estoy muy concentrado, o sea... Soy como... Es como... Es como... ¿Cómo se llama esto que está súper concentrado? ¿La alejía? ¿Sabes, Dani, que los agujeros negros son... Eh... Masas muy, muy concentradas y por eso... Son pura potencia. Pues yo soy eso, un puto agujero negro. Yo mido 2,13. Mira, es que te voy a decir... ¿Cuánto midas tú, Fran? Exclamación, duelo... Eh... Cinco... No. No. Franca, hermano. Nadie es que... Pero su puta madre, mi arma no dispara. La revolución, eh. La resolución de mi ordenador es menos 15. Mis escaleras son rampa. Eh... No, tío. Te explico el por qué. Eh... Oscar. Mira. Yo lo tengo en modo... Modo teletubbie también. Yo lo tengo en modo Nintendo DS. Modo tostadora. Y todo en bajo. Todo en bajo menos la distancia de visión. Porque la distancia de visión... Eh... Lo que a mí me interesa es ver a la gente desde Pekín. ¿Me explico? Sí, se lo he quitado yo, sí. Pero lo tengo en modo teletubbie. O sea, en modo tostadora. Y no pasa nada. Se juega igual de bien. Tengo 141 bolsas de hielo. Es que mira... También te digo que yo juego en 2K. Entonces no es lo mismo. 140... O sea, jugar en 2K... O sea, jugar en 2K con la resolución de mierda. A jugar con la resolución de mierda. Y... Mira, te voy a decir una cosa, Carmona. Es que me juego. Las 141 bolsas de hielo que tengo me las juego. Mira, Oka. Guapísima, eh. Como me la he sacado, eh. Voy al juego. A Dani, a Dani. Que me caduco, Rafa. Que me caduco. Deja de picar. Mira, Oka. Voy al juego. Hielo, ¿qué es? Una taza de los minions. Está ahí abajo. ¡Toma! ¡En tu puta cara, Carmona! Una taza de los minions. Pero qué verga. Que te tengo en el móvil. Cúrate, Rafa. 161 centímetros de puro músculo. Bueno, te ha llegado a 141 bolsas de hielo. Y afuera es el de ese, eh. Mira, otra. Cógete el cañón ese. Bueno, ya lo llevan, ¿no? Te pilla afuera, pero te da tiempo a reanimarnos aquí, por ejemplo. Es que mira que tiene mal perder, puto Carmona. Ya ves, está pegando. Ya estáis pegando. Pero le he ganado dos veces, Dani. Mira, otra y otra vez más. Vetele. ¡No me ha ganado! Rafa, échate del escudo. Es del cañón ese. Vale, que Oscar ha ganado una partida. Me he quedado pelado. Al fornite. Grande, Oscar. Ahora jugamos. ¿Quiere? ¿Dónde está más cerca? Aquí, a Ciudad Calavera. Toma, está cerca. Mi primera. Sí, es que te emparejará con... La fíjida de que tiene Carmona casi 10.000 bolsas de hielo. La fíjida, ya ves. Si llega a 10K, hacemos un botellón. Que te suelen parejar con Teletubbies, Oscar. No es ofender. Es decir, jugamos con la cuenta de mi hermana y son... Son Teletubbies. Pues ya no llego, eh. David, voy preparándote. Caliente que sale. Mamma mía. Lo estoy viendo. Rafa es la persona más optimista de los juegos. No sé si has habido cuenta. Me he dado cuenta de esos malillos. Rafa... Rafa va a todo lo que da, eh. Rafa es la persona más optimista que yo he visto en mi vida. ¿Habéis visto qué skin más guapa? Lo hace, Rafa. Es fácil. Lleva a hacer, son muertos. Bien, Rafa. Y si en 10K también, pues tú verás. En tu que se puede salir, Carmona. Ya sabéis que si en caso de que fuerais Daniel Illonario y tuvierais un millón de Danielos, podríais canjear un millón de Danielos por un botellón. Pero claro, tenéis que ser Daniel Illonario. ¿Te moló a ti el término, eh? Sí. Me lo he aprendido. He estado toda la mañana diciendo Daniel Illonario, Daniel Illonario, Daniel Illonario. Para no equivocarme en el directo. Ahí tiene ahí un escudo, eh. Y para luego cantarla. Y para luego cantarla. Vale, reanima, reanima. Para luego cantarle la canción. No es que los Daniel Illonario, no es que no encuentro, tú sabes. Yo soy más de Boca. Yo de Brugal. De Brugal, no, tío. Tengo unos malos recuerdos con el Brugal, tío. Es que es horrible, o sea. Me acuerdo que una vez me encebollé con Brugal, tío. Y vomité, pero eh. Hasta lo que comí en la primera comunidad. Sabéis que es un no sé qué, tío. Puto modo, te cuido. Un no sé qué tocando la guitarra. ¿Has visto? ¿Qué caso meto? ¡Ping! Muerto. I go what you like, yeah. Vamos a ver. Tío, qué temo. Teníamos posida salto aquí a Azul, eh. Y un nene, un arco explosivo de rap. Hay gente allí, allí. En frente hay gente. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condenada. Buah, guay, nada. Eh, de Guaravich. ¿Cómo es, Rafael? Guaravich. Eh, Guaravich. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Se mata. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¡Joder! ¡Hay mucho, hay mucho, hay mucho! Tengo dando aire. ¡Mi chichi! ¡El guay no vichi! ¿Sabéis que hay un estrellito, 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 estrellito tocando la guitarra? Arriba. Treinta y tres, treinta y nueve, está una bala. Treinta y nueve. Está muerto, está muerto. Se mata uno, se mata uno, eh. Se mata uno, eh. Se mata uno, los nueve hielos. Mira, los nueve mil. ¡Ah, cae, joder! ¿Con quién coño te lo juegas que tengan nueve mil de hielos? Yo tengo un millón. Muerto, aquí dos. Sí, pero tú eres el admin. Ha matado uno por las palas, tío. Más chavísimo, nomás, eh. ¿Ha visto qué cebollazo le da? Con Dani. ¡No! Pero no. Eso no tiene sentido, Carmona. Si lo pierdes, Dani ya es Daniel y Yonario. ¡Tú muerto! Yo soy Daniel y Yonario. Bueno, soy yelonario. Yelonario, claro. Soy partícipe de una quebadería en la que vendo yelon. Y si lo ganas, si lo ganas, casi veinte mil euritos. Bueno, veinte mil y Yonario, no veinte mil yonario. Si lo ganas, si ganas veinte mil bolsas de hielo. Es que mi persona es salvajada, es que eso nadie te lo va a quitar, yo creo. Claro, estarían los términos Daniel y Yonario, que equivaldría a millonario en Danielo. Y mil euritos en Danielo serían Danielistas. Y luego, el que tiene cero Danielo o cero bolsas de hielo, que es el caso del Jesús, es un palomo cojo. No, es un Danieles. En vez de Homeless, Danieles. Me di Homeless. Es un palomo cojo. No, me voy a batir en duelo. A que te los quito. Mira los Neymar, mira los Neymar. A que te quito los hielos. A que te los quito. Daniel y Yonario, es la polla, eh. Al final voy a ser productor oficial del canal y también voy a montar la... Palomo cojo oficial del canal. No, voy a montar la RAZ, R-A-D. Real Academia de la Lengua Daniela. Hostia, hostia, ya sé lo que va a pasar esta noche también. Que voy a poner... Eh, pinchar... Eh... Historia Pipi. Ah, vale. Y luego, también, pinchar. Es que me voy a tener que apuntar todo lo que os tengo que contar por las noches, tío. Porque es que si no me se olvida, ¿sabes? Se olvida. Mira, bimba. Pero ha sido la polla. O sea, yo cuando me ha llegado eso y lo he visto comiendo, tío. Qué risa me ha dado polla. Es que es el primer caso diagnosticado. Claro, es que es una enfermedad. Es como el síndrome de Hunter-Ton-Recklinghausen, que es un caso diagnosticado único. Pues, de momento, único, pero es pegadizo. Es el problema. Sí, claro. Es la cosa que es más contagioso que el coronavirus. Vamos del tirón. O ciudad. No, yo prefiero allí y luego ciudad. O vamos primero a ciudad y luego allí. No sé lo que os salga la polla. Rincón es mejor primero. Rincón. Pero ahí hay palutea hasta... Vamos a ver. Sí. Ahí hay. Vamos a ver, Frank. Mira que agantó la farola que alumbra la tumba de todos muertos. La virgen Frank, de verdad, me cago en la recontra puta madre que parió a la concha de los muertos de tú. Dice, me ha canjeado mil, Danielo, por el insulto y me dice, original. Y dice, me sirve. Te ha llevado dos por uno. Te ha llevado también el de David. ¿Vale? No, sí, yo. Todo lo que sea participar en el canal. Me cuesta insultar a la gente, pero bueno, yo me sacrifico. Como la vea. Le dije, ¿quiere insultar? Y me dice, no, hombre, está feo. Y sarta, Frank, insultame a mí, por favor. Y dice, gilipollas. ¿Te acuerdas, Frank? Dice, gilipollas. O sea, hello. Hello. What's up? Hello, gilipollas. A mí me hizo gracia. En verdad. En verdad. Madre mía, yo tengo una escopeta nada más, ¿eh? Yo también. Aquí hay mini. Aquí hay un mini. Oh, un arco. Hola, Andy. ¿Cómo estamos? ¿Has visto, Andy? ¿Ahora se ve el juego mejor? ¿A que sí? ¿A que ahora se ve Full HD 4K? No, en que no, en cuanto. Es que soy retrasado y tenía el streaming puesto. Bueno, lo puso esto solo. A 2500 bit. Bueno, se veía 2500 del bit rate. Y ya lo he puesto a lo máximo. Ahora se ve bien. Antes metía un GESO y luego lo miraba repetido. Digo, mira, me está dando SIDA. Digo, para jugar así no streameo. Y esta mañana, pues, me he puesto a solucionar todo. Luego tenemos más novedades que las comentarás. Por un caso A, alguien no querrá un arco primitivo azul, ¿verdad? Aquí hay un mecánico azul. Pero el mecánico ese sí me lo llevo yo. Vamos, me voy a meter por el culo. Que sí te vas a llevar tú. Digo, vamos. ¿Qué haces este? No, pues, esto es tozo si me lo llevo. Por los muertos de Chicho Fernández, a ver. Toma, David. ¡David! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma, pon la boca. ¡Tate quieto, te quieto, te quieto! Es que no te veo. ¡Tate quieto, tú, tate quieto! Pon la boca. Toma, Iván. La boca está puesta, está puesta. Toma, toma, toma. Tengo ya. ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere el primitivo? El azul. Yo. Hombre, teniendo en cuenta que yo lo he soltado, me da a mí que no, ¿eh? ¿Qué no lo has soltado tú? Ese es lo que se ha llevado en cofre. ¿Quieres cogerlo? Gracias. David se le ha caído la conexión. No sé por qué me da a mí. Ah, no. En casualidad no me querrá dar tras granada, ¿verdad? No, no, es que va con delay él. O sea, a él su cerebro le va con delay. Se me ha colgado esto. Ve, mira, mira, va con un delay que pa' qué. Yo, tío, yo. Espérate, a ver si estoy rompiendo yo aquí rueda. Tío. Y me van a hacer farta. Vaya simio de monte. Perdón. ¿En verdad? ¿Por qué? Pues no tiras lo más fuerte. Si yo me tiro el auto con un micrófono bueno, es de agradecer, ¿no? Es decir. A ver, es mejor que si te lo tiras con un microchorra. ¿Verdad? O sea, si yo... Mil bolsas de hielo. Cabrón. Ahí se ha hecho bien la jugada. Ahora te la doy. En cuanto termine esto, ¿vale? Recuérdamelo. Espérate. Que tengo que poner esto aquí. Que si no, no sé yo quién me sigue. ¿Qué es lo que? Vale. Ahora te la doy. Frank, ahora me recuerda. Ahí se ha hecho bien. Ahora tienes 10.000. O sea, ahora cuando te la doy. No, pues ya está, ahí va. Grande. A casa, ¿eh? Vamos. Está guapa la esquina. Está guapísima, José Luis. El Neymar, no es que... Está guapísima. ¿Lo tienes tú? Se va a cerrar el círculo. Te iba a decir... El otro día te iba a hablar, tío. José. Y te iba a decir que cuando quisiera... Que... Que coño, que me digas de jugar y jugamos. Pero me acordé que está a tope con las posiciones. Y dije, bueno. Luego si es un día así... Te veo por aquí o tal. Te lo comento. Pero que eso, cuando tú me digas de jugar... Como Alberto está trabajando y eso... Tú háblame. Yo necesito traer granada. Yo las tenía, pero las he soltado... Porque soy gilipollas. Aquí tengo mucha gente, parece ser, ¿eh? Pero ¿dónde está Dani? Es que... Dani el cabrón... Voy, espérate, voy para allá, Dani. Voy para allá. No sé si ese es de mucha ayuda, pero bueno. ¿Habéis visto? ¿Qué tira Cometo? No, tío. Soy un 50 de una pena jugar ahora mismo. Ya, tío. Es normal. Es normal, me lo he imaginado. ¿Alguno de aquí tiene dilema? No, yo tengo Dierna. Ah, no, Dierna. Vale. Pues no, no, tampoco. Vamos a par de ese. Estamos más separados que el copón. Si estoy yendo con Dani. Y yo con Iván. Hombre, pues eso es lo suyo. Que en la escuadrona estamos separados. O háblame, José, háblame por WhatsApp. Porque yo si me meto a jugar es solo cuando juego con gente. Si no, no me meto. Tú háblame por WhatsApp y dime la hora que sea. ¿Te apetece? Y ya te digo yo. Pues mira, pues sí o pues no. Pero háblame si quieres. ¿Eso es un nota? No. Me acaba de cascar un anuncio, Dani, ahora mismo. Tío, José Luis. Somos 10 suscriptores. No sé si lo sabes. No lo estás diciendo bien, Dani. Se dice suscriptores. Tenemos 10 suscriptores. Hay uno aquí, eh. Subnormales. Ya sé del anuncio. A ver si eso se puede decir. Aquí está metido el chupón. No ha dado uno. El otro se ha ido, no sé dónde. Dame granada. Esto ya me ha aburado. Es bueno, eh. Bueno, tú ya te vas al lobby. Eso es por lo pronto. ¿Dónde estás? Ahí va. Aquí hay uno. Vamos con esto. Arriba. ¡No! Te doy Sevilla. No, gata. No, gata. Sí, tío, José. Sí, estamos muy bien, la verdad. Le he dado 85. Está armado. Me he matado. Me he matado. Corre, corre. Aquí viene el círculo. Aquí viene el círculo. ¡Cógeme! Ah, tomas por culo. Me muero. Viene una por mí, tío. ¡Hala! ¡Qué cabrones! Había dos. Hay otro, tío. Está lleno de... ¡Homa! Vámonos. Coge la tarjeta, anda. Esto para mí... Jodiquino o algo. Yo sí tengo... La tarjeta. La tarjeta he cogido yo, la de... Este hombre. ¿Qué hará editar? Gracias. ¡Uh! Me voy, me voy. ¿Cómo moraría encontrar un coche o algo para irse? No sé, pero me voy a ir por el agua. ¿Como esto de aquí? Tu puta madre. Así como eso. Yo perdonad si no leo y eso, ¿vale? Espero entenderme. Me recoge la barca, que esto no corre. No está. Pero... Voy, voy ya, voy ya. Bueno. No, no. Irse. Tengo barca. Irse, irse, irse. Estás F. Estáis F. Confía, Fran. Confía. Confía, Fran. Por favor. Que te quito los hielos. Mirad. Estamos... Estamos vivos. Revividme, perro. Hay gente, eh. Me han disparado. Guau. ¿Que sí? Desde... Desde la aguja. ¡Dios! Míralo. Y yo, hermano. ¿Pero quién me está disparando? ¡Hacks! ¿Has visto cómo he remontado? ¡Madre mía! Todos moridos. Al ser que vienen en grupo aquí a 800, tío. Todas las armas. Todas las armas. Todas las armas. la virgen su normal era por asomar esta es una nota cuanta gente estaba lleno a uno lo he tumbado pero claro cuanta gente no vea esto sea un botellón mira he visto uno por aquí por la derecha lo he visto desde mi stream me he hecho stream en IP a mi mismo uno de vida ojo que se los carga con uno ¿ha visto como me he hecho esos dos? guapísimo en verdad me llego a hacer a los cuatro y probablemente me saque aquí la polla me ponga en pantalla completa y me banen y ha tomado por culo Twitch pero me voy contento los hielos enorme Fran te los doy ahora mismo pero si te banean te pueden desbanear si pero hombre si me saco la polla en directo quizás ni me desbane está feo está feo la verdad igual está feo pero me llego a hacer eso y probablemente me la saque te he dado 1001 ¿vale? pero no se diga a nadie Fran entre tú y yo porque me cae bien me debe un hielo mira tienes 11.002 boom jose tú me estás viendo con el móvil ¿verdad? porque con el móvil está mamadísimo si tío está guapo en verdad dame más ¿no? no te di más hombre ya está bien que si quiero comerte obvio toma que demonía eres que me lo roban me lo quitan de la mano mira al pie al pie toma Iván que me quedo sin comer y yo parecía que le había dado el momento ¿sabes? yo te he dado en la mesa del DJ toma David vaya ya pues ya ¿cuándo vamos? vamos a ver vamos a ver vamos a ver Dani quiere feudo me parece a mí no 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 a Marena sí es que feudo era porque tenía que hablar con la lacroa que me debía un euro pero ya no un eurillo me debía un un Danielo ¿cuántos ya los tienes? buah José ya te quieren pegar vaya elazo pero tú lo que tienes son infinitos Danielos ¿no Dani? sí yo tengo infinitos Danielos yo soy Daniel y Yonario oficial número uno yo podría hacer yo podría hacer todos los días 15 botellones si quisiera a mí me pone el infinito si no fuera por los cometíricos si no fuera por los baneos de Twitch te banean si te si va a haber alcohol no de hecho ya lo he hecho si te voy a decir digo que apoyes no 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 de hecho y lo voy a hacer de viernes con el consultorio postopuestísimo si me había tragado una historia de 15 horas de Arturichow ostia cuidado ahí no yo tengo que ir está cayendo más gente que la guerra si esto parece Vietnam 340 bolsas de hielo tiene el José no se la robe que te denuncio venga toma por favor que si que si quiero comer el té opio y a mí también Iván el mismo que a ti nos sentimos orgullosos esto nos daña a la partida a mí me ha gustado vale chavales me acabo de hacer dos kills por la polla mía mira pues y el pazo no está yo no tenía arma la verdad yo no tenía ni arma me han robado José te tengo que contar una cosa tenemos no sé si te lo ha contado Alberto o si Alberto lo ha visto me han concedido el código de creador vale dale a la sala un segundo chicos ah que os había matado a los tres de a la sala esperad un minuto os voy a echar un meo vale mira José la verdad que es guapo mira si tú le das tienda de objetos aquí arriba y le das aquí ole tengo código de creador para que cuando subcompré cosas repite repite el que esto de aquí mira tienda de objetos aquí arriba tienda de objetos aquí abajo a la derecha te pone apoyar a un creador pues puedes apoyar del fornite no si creo que del fornite y creo que también cuenta para la tienda de epic game luego lo pongo grande es que esto si os gastáis pavos de esto o sea no comprarlo me refiero a gastarlo del palo de os compréis el pase de batalla con 10 euros tenéis el pase de batalla siempre pues aún así a mi me pagan y yo todo lo que sea dinero me viene bien Erdenboa ha canjeado mil bolsas de hielo por supuestísimo ahora mismo te las doy ¿cómo se pueden comprar bolsas de hielo Dani? por mil eurillos por mil danielos son mil bolsas de hielo a un euro la bolsa está bien ¿no? pues yo tengo cuatro mil danielos creo pues ahí puedes meterle pero es que luego me los quita el hijo puto de Carmona mira guau si ojo está el Eric en directo grande Eric estoy en guasa Oscar ya estoy ostia espérate antena 3 polla hombre que hay que comer que mi tortuga no come si 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 no es así Oscar no te deja meterlo es decir si tú te pones señor puison de código creador no te va a dejar meterlo si te ha dejado meterlo porque sea así es como mi nombre twitch dani daniel lo habéis puesto todo el código creador chicos si no yo ahora lo meteré como que ahora lo meteré a que te la meto yo no que ahora que ahora lo meteré eso es otra cosa el código este me ha cambiado la skin ya hombre en verdad no en verdad quiero jugar con nene como es tu código cual es nene como el nombre de aquí de twitch de twitch no de de fornite de fornite twitch dani daniel si otras mil bolsas quieres pero y yo hombre a montar una que va a vería fuera broma que me compren los hielos igual a euro daniel daniel era con dos a no si al final y eso ya se me queda metido hasta que caduque este hasta que caduca el código del fornite cada 15 días creo cada 15 días tenéis que meterlo pero bueno nos vemos daniel voy a seguir con el lío grande jose muchísimas 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 gracias por pasarte aquí estaré probablemente hasta la noche que vaya todo muy bien muy bien muy bien cuánto dura un pase de batalla ahora te lo comento cuántos hielos has canjeado dos mil frank vale ahí lo tienes Oscar pase de batalla mira hasta lo pone aquí abajo pero lo estoy tapando conmigo verle mira vale aquí lo pone hasta el 8 de junio que quería ver los estilos tío y lo he comprado que me cago en su puta madre hermano la ha comprado con el código twitch dani daniel si ole la primera compra pero que no la quería comprar cabrón he comprado una skin feísima la primera compra código dani daniel mira que puta he comprado esa puta skin lo sabía lo sabía lo sabía que era esa digo era más fácil porque quería ver los estilos que tenía tío y lo he comprado cabrón hoy se come lulul cuánto vale vale mucho es muy cara no ya lo he visto pero si es que lo pone aquí lo pone ah vale que pasa si te mando código dani daniel es que que puta mierda hermano no lo sabía la había visto yo y está el patrullero de plástico también es que encima compro la tía macho voy a meterme en el pique a ver si me han dado me han dado dinero menos más que puedo devolverla no la da bueno déjame a ver si me han dado dinero da igual si quería compro otra skin pago a ver yo me compro esta Jesús me la compro me dan 15.000 euros si te dejas con esa skin es broma me van a dar 15.000 euros estamos drogados me devolví a palomino a gelatina pues yo me compraba alguna skin lo que pasa es que no me gusta y tengo pavos pero me voy a comprar este Dani voy a hacer una cosa yo me quiero comprar el baile de Rolly o algo así se llama Rolly voy a decidir Rolly 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 ese está guapísimo voy a hacer una cosa ¿dónde está esto? ajusta no está aquí mira cómo va ¿dónde está? los tickets de evolución es así sí se puede devolver a la derecha el tono cuenta solicitud de devolución vale me queda voy a guardar la última compra por error joder pero tú verás que si compra por error quiero usar una solitud escúchame yo que soy monge podéis mirar una cosa que estoy yo mirando para asegurarlo que no lo voy a comprar mal Dani que te lo voy a comprar con tus pavos es para que me lo asegures ¿por qué? en tienda pone eterno y está el baile ese de Rolly y otro más que es lo que yo me quiero comprar de Rolly y por el mismo precio que es de Rolly me viene en drop ¿no? me viene en dos que pone eterno ¿dónde estás? en el apartado subida el volumen eterno no pone gesto eterno y bien son dos Rolly Rolly y cuál es el otro ah eterno vale sí está gesto sincronizado ¿el de Rolly? el eterno el gesto sincronizado es decir ¿eso qué es? pero no está el de Rolly eterno es es un gesto sincronizado ¿qué es? es el que está haciendo pero si yo le doy mira yo le doy a eterno y me sale para darle a la derecha no te sale el más ah vale su puta madre te sale el más no el de la derecha de derecha otro baile para eso prefiero ahorrar para una skin guapa tío mira te sale el más que es que es chavales quiero vuestra opinión iros todos a la tienda por favor ya estoy ¿me compro me compro Mazor King? hombre a ver yo a mí no me gusta pero a ti te gusta pero Mazor King es que lo guay de la skin de Mazor King es que cuando te quitan vida se pone le salen palomitas Rolly si está Oscar pero no tiene nada que ver con este es lo que digo está gracioso yo estoy en el Mercadona dice el Fran ¿qué tal? ¿comprando yellow Fran? hombre este está guapo ¿me lo compro Mazor King? si tú a ti te gusta así obviamente pero a ver no es que no me agrada pero me hace gracia ya pues eso ya eres tú si te tienes pavos para la siguiente temporada y todo eso sí sí no pero bueno luego lo compro con dinero lo estoy vendiendo que lo estás vendiendo el pie yellow ha ido el Fran al Mercadona a vender los yellow que tiene vale hermano he desperdiciado un puto ticket de evolución por esa gilipollas vamos a jugar no tienes skin ahora eh David que no tengo skin soy el determinado espérate que me voy a poner alguna skin y jugamos ponte en el mano o nos ponemos nos cambiamos todos ya otra no no yo me queda nadie más si quieres me pone este abro pues creo que el código también sirve para para la tienda de Epic Games pero no sé cómo se pone la tienda hostia tú ese baile ese baile con el puma tiene que estar guapo chur míralo 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 I'm in life ole me ha pasado con el una chido I got what you like yeah I got what you need yeah 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 hija el diablo dios te reprenda el rayito pero Dani no tiene tanta barba a mí no me joda a ver no he dicho barbón o sea claro en el directo no se me ha escuchado porque estaba enviando un audio de whatsapp pero no he dicho barbón es que lo que tenía era la próxima que me meto un bolonazo te lo embarco vamos a vamos a vamos a parque placentero si en parque hasta esto que vamos a parque parque te revienta en parque te coge vaya que era lo de antes que me pegamos de contar rafa el que era lo de antes que he dicho venga tú estás respirando me queda el chiselá llave a lo de guanabichi michi guanabichi como se dice dani hija del diablo dios te reprenda yo te voy a decir algo yo quiero que me lo entienda coral me está escuchando si me está escuchando el pelo parece que sí ahora no miro mejor vale que me he metido en partida pero ahora miro mejor le meten en el bol que se bota y yo posteo aquí con esta nota la miro es rebota 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 como lo mueve esa muchachita yo voy a ir a doler del bol que se quita bueno ha habido todo otro lado no estoy aquí con ibas con gano que yo tengo el ritmo que te debilita y ella tiene nalga y testita nalga y testita ya tiene 18 que era acampar en tus montañas de calle que librarte a los 16 ok ok nos vemos en el dembow como el fucking charlie wayne vale mami como 7500 al final ha cantado entera y será que rafa y yo somos unos corregados para la música nos vemos todas pero que tiene pinta que el david también o sea que aquí montamos un un karaoke la vi moviendo la cola me le acerque pa poder decirle hola el novio se fue corriendo cuando vio mi pistola así que nena vamos ahora me suena pero no me la sé silencio silencio a ver si te callas la puta boca guantanamuy Iván me preguntan por qué también ese es el del pistola vi visto el de las gafas que la canta así no tío viste el vídeo que te pasa de ayer sí pero te lo dije en el directo tío eso no puedo yo pinchar en el directo pero sí lo vi en el directo pero sin pincharlo pero tienes que buscar es un señor así gordito que canta la de motorola y empieza me preguntan por qué también olé antonio muchísima 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 gracias por ese follow olé si yo tampoco lo tengo si yo lo he visto por el instagram anda polla pues luego le echo un ojo a ver si no encuentro o por el youtube tío madre mía es que me había hecho mira es que lo voy a buscar es que me he sudado huevo tú estás te has percatado de eso ¿no Rafa? te has percatado ah no que no era Rafa que era Iván tú has visto Iván como me lo esbollado también te digo que no tenía arma entonces que así que ay dios santo ay el guanamichi dime Rafa me ha llamado tipi buena bitch pasamelo Rafa callaros callaros Rafa copyright Rafa agradecería sí que es que agradecería que toda esa historia pues no la pongas en directo por si agradecería que no me dejara sin comer sí la verdad que sí han sido 10 segundos menos te decía te decía 10 segundos y qué pero con medio segundo ya la molea y pásaselo o sea Twitch Dani no es como ok bien me ha salido Twitch no es como YouTube que lo puedes poner menos de 10 segundos pues sabes qué sabes que hoy he subido un vídeo a YouTube y me lo han reclamado una canción ¿en serio? sí porque antes o sea yo sabéis que yo música en los directos nunca pongo nunca pero antes ponía música sin copy supuestamente uno en YouTube me lo han reclamado en Twitch no tengo ningún ningún band del MDA este raro como vaya a se llame pero en YouTube me han reclamado una canción y he muteado la primera el principio y ya está pero me lo han muteado y he cambiado los ajustes de los vídeos de YouTube lo comentaré luego lo puse mayor de 18 pero por lo visto te pedía la cuenta de Porja para verlo entonces he dicho vale lo quito entonces lo he quitado y si por lo que sea dar coñazos no sé tampoco tengo yo pensamiento en ganar dinero con YouTube lo único que quiero es tener los vídeos ahí ¿tú habías enterado? pues eso ¿cómo eres en YouTube? un tieso lo mismo que aquí mira si pones David si pones exclamación YouTube te sale ¿vale? sí ¿y por qué me lo dice a mí si yo estoy jugando? ¿a David he dicho? ah porque he leído a David Fran perdón si pones exclamación YouTube te sale es que he leído a David te lo paso a escribir por aquí o no sé qué o me rayaron yo no quiero decir nada Fran pero te has confundido conmigo ahí hay un claro favoritín o aunque a ti estoy todo el rato regañándote y ya no hago más que pronunciar tu nombre entre eso y en la cama ojo la conocí en la playa no me quitan ya estaría grande Fran grande cuidado la ni que tiene aquí un velocirrastro un velocirrastro un velocirrastro pues me va a comer toda la polla que hay peña aquí que hay peña aquí igual bot que impecable efectivamente es el bot el David de la historia de hoy sí luego lo pincharé también en el directo de la 10 no me imaginabas con tanta cara de junkie es que me lo imaginaba calvo le queda un par de años le quedan dos telediarios y esta calvo ¡cachón! ¡tú muerto! el rinoceronte mira bala ¿por qué calvo tío? que falta de respeto a esta yo me lo imaginaba también más maduro más duro ¡coño! yo si lo matamos y nos dejamos de este tipo ya sabe sí sería lo suyo jajaja clip grande luego todos esos clips me los pasáis y eso ya sabe por Discord y yo lo pido me preguntan por qué yo comí es que lo vive el cabrón ¿eh? esto es sol y su comieron la manera de dormir en tu chocón en la caballera me aflojó en la caballera me aflojó y yo soy bienvenido a 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 Ese tío es un cabrón Botellón Ojalá me ha sido Tío, me cago en los muertos de Jesucristo Eh, que este canal es cristiano Joder, otro van No, pirri no, pipi Dime Me ha pasado lo mismo que me pasó el otro día Quería hacer un puto arco mecánico Y como tenía piezas Como tenía piezas de huesos Me he hecho el pristórico Me cago en todos los cuernos de Satan Me ha preguntado por qué Te llamarás pega Oye, que si vamos a buscar a Gentusa Pues sería un paso bastante inteligente Decidme, ¿alguien tiene un arco verde? No No, pero yo ya sí Te digo quién sí lo tiene Yo Vamos a buscar Qué combo, eh Toma, hostia Me he metido He hecho paintball No veo nada, tío Con la polla a la ventana Ya lo he pasado grande Con la polla a la ventana, tío No veo nada Guantanamuy Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Radicilia De ser una cosita Hostia, esa práctica es mía Que sí A ver, a cómo no Que yo tengo una corredera azul Para vosotros Jugadores A ver, sueltala a la corredera azul Sueltala a la corredera azul Toma Espérate, yo iba a buscar otra cosa, tío Dale Ya está soltado Grande Yo tengo ritmo Que te debes ¿Habéis cogido la R azul Que había por aquí? La R de azul Sí Yo llevaba uno ya de antes No, la R azul La... La impropisada La tenéis Pero la tiene aún Sí Te la cambio por un M4 azul Para, para, para Hijo de puto Ya he pillado pieza mecánica Se va a zonasca Hombre, por supuesto ¿Qué haces? Explotar Vámonos ¿Qué haces? A tomar por culo, Dani ¿Qué pasa? ¿Qué haces, tío? Explotar, coso Explota, pero me queda rodeado ¿Qué haces? No hay gente De ningún lado ¿Cómo andamos de material, chaval? Hay gente allá arriba Baja un tirolina, eh Hostia Ya están follando Bajan tres, eh Bajan tres Dios, ya verás Lo he visto bajar Me han venido ahí todos A la vez Ya está el pipi volando A ver, ya ver Lo veo, lo veo Es bueno, es bueno Madre mía Lo que me ha metido Estoy frito Pero está tocado No tiene pipi Está muerto, está muerto Está muerto Pero no, está muerto, eh Los otros dos no Me está impresionando Dani dijo puto Que se me ha dado a por culo No, no, está muerto 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 Tu puta madre Me he hecho a dos, eh De tres o cuatro me he hecho a dos Vamos a ver, aquí hay un problema Somos cuatro contra cuatro Y yo me hago a dos Yo pido que tres, que sois tres Mateis a dos Tres contra dos, fácil Yo me he hecho a dos Vene Rafa, acaba de ver el vídeo De Motorola ¿Has visto, no? Tío, pero ese señor ¿Qué piensas, tío, cuando canta esa mierda? No sé, pero es un grande Si no, no, el tío tiene un sentimiento Y unas cosas Pero es que hay varios, hay varios Lo como todo Tiene sin llorar Frank, que no hace falta que caje el punto Pa' que te insulte, eh Frank, que te insulto Se ha cagado Mañana te... ¿Eso llevo yo? ¿Quién ha sido? Que lo he hecho con la boca Que lo he hecho con la boca, cabrón Es que es increíble, tío Se ha ingeniado, pues casi Son todos ¿Quién se ha cagado? El de Muz Pues no sé Algún hijo puta de esto Que anda flujo Son palomos cojos Rafa Brasillo Pues seguro Porque Rafa No, yo no he sido Está bien Ha sido el pipi Cuando dice el pipi Que no, que ha sido Rafa Ha sido Rafa Está grabado Además, cuando ha sonado el peo No para cagarse el tío ¿Ves? Cuando ha sonado el peo Se ha visto Rafa hablando Que yo no he sido ¿Ves? Y ahora está con la enfrentada esa De no, yo no he sido No es que Porque le da vergüenza Pero si yo cuando soy lo digo Que digo, lo había escuchado Pero ahora no he sido yo Ha sido el pipi Que ha dicho no Que ha sonado otra cosa Que lo he hecho con la boca Es gilipollas Y mi rajarme me da igual ¿Ves? Y anda que yo Si yo me lo tiro a jugar Están para que suene ¿Quién ha dicho Ha sido Rafa seguro Por el grupo Jódete, Frank Que has perdido Mil bolsas de hielo Chúpala, hermano ¿Quién le ha dicho? Que me voy a meter en el tweet Dembue, stream Ah, no está en mi directo Me parece muy bien Eh, pregúntale Pregúntale, pregúntale Dile, ¿Quién eres? ¿Quién han sido? Esa es el que ha dicho Que ha sido Rafa Sí Qué cabrón Esto que ha sido Tito sagrado Pues la casa amarilla Tiene nombre y apellido Nene Nombre Es el nombre Voy a salirme de esta partida Y me meto en Dos segundos Vale ¿Qué pasa? Está cagando Creo que se ha cagado encima Creo que ese peo Iba con chicate Creo que se ha cagado encima Daño, manero, me ha robado El de la cara no deja En desventaja Bueno, de ventaja Ya estábamos, eh, Rafa Pero más todavía Daniel, manero Bueno, que poco Ya quema Me ha llegado a los rusillos chorizo Ese es el Rafa Ese es el Rafa, creo Ese sí, va, eh Pero el del peazo Es pipi Dios mío, se ha ido a cagar Yo creo que sí Se ha cagado Yo creo que iba con chicate Se ha dicho Se ha dicho Sí, con la boca Con la boca Yo no sé Ha dicho Ha dicho Perdona Los peos pesan Y se ha cagado Bueno, anuncio No No Riven Cuando tú te metes Hay anuncios Siempre al entrar Pero yo ese no cobro Ese es de Twitch Pero bueno, Riven Ese anuncio no es mío ¿Ese es siempre al entrar? Al streaming El anuncio yo pondré Cuando acabe esta partida Pongo anuncio Suelto esto, eh 15 minutos de anuncio ¿Te imaginas? No, 30 segunditos Es que si no, no como Y no me No me No me estoy sabroso O sabrosón Sabrón Oli Hola, Seila Seila, ¿sabes qué? Llevo acordándome Todos estos días de ti Suena raro Pero el otro día me dijiste Dani, me puedes hacer un favor No sé, no sé cuánto Te leí rápido Y no me enteré lo que era Era algo de un amigo tuyo De que estaba Haciendo un stream No sé qué Pero creo que no me dijiste Ni el nombre ni nada Creo, eh Creo Pero me sentí mal Dije, jope Porque había follón ese día Creo y no te leí bien O no sé si me dijiste el nombre O pásamelo por Instagram Si puedes Porfi, Seila Me dices ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Ves? Era Ray ¿Ves? Exacto Pero, ¿y lo ha conseguido ya? ¿Ha conseguido ya el afiliado? Aún no Pues si me lo pasa por Instagram Su perfil Le quedan 11, creo ¿11 qué? Ah, vale Follow Pues Si me lo pasa por Instagram Yo agradezco Y luego le echo un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Se expositpa a mí, Iván Vale, yo estoy tirando aquí El nombre o el enlace Si me pasa el enlace Por Instagram del tirón Yo la verdad que lo prefiero Porque me meto del tirón Pero si hay el nombre Pues ya hasta luego lo busco Espera, espera Dani, por favor Mira, ven Voy Espérate aquí un poco El Pipi ha ido a recoger El El monster Que le ha traído El ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas? Pero ha comprado más Todo el día A instalar te invito, David Parte esta Ahora me ha llegado Seguila, creo Porque me ha llegado Un Instagram Pon el culo Voy a verlo Ah, no Me ha llegado otra cosa Vámonos para el círculo La vieja La vieja Llevamos Torula Va con Motura No Chicos, necesito Granadas ¿Queras Granada? Yo tengo Sai Pues sí Ahora me la dan el punto ¿Vale? Lo juro No, vamos a hacerla San Antón Seila, tengo novedades Me han activado El código de creador En Fornite Y se llama Como me llamo arriba A la izquierda En mi nombre Twitch DaniDanié Por si jugáis a Fornite O sabes de alguien Y me quiere apoyar Pues yo Agradezco Bien Eh, ¿sabéis que hay rojo por dentro? Escucha, chicos ¿Sabéis que hay rojo por dentro Y azul por fuera En un desierto? ¿Eh? No sé ¿Sabéis? Es que no me sale Eh, David No sé si está por ahí Pero no me sale Tío Para invitarte Vale, ahora me ha llegado El mensaje Seila Ahora lo veo ¿Vale? En cuanto fuera Pues no lo sé yo tampoco Rafa Que no sabe Tampoco lo que hay rojo por dentro O sea, estoy por fuera No estoy yendo Estoy yendo Ah, vale Estoy con el móvil No sé si se va a ver bien Y eso No me preguntan Por qué Dani Al final del puente ese Al final del puente Estoy llegando Nos va a comer círculo Nos va a comer círculo Como nos llamamos ahí Me va a comer los huevos Yo tiro para el círculo Ahí está Ah, ya lo vi Vámonos Ya It's Mario Aquí no he matado yo A un tieso Rafael Me dejas las granadas Por fin, por favor Toma Thank you A esa te la puedo llevar Si quieres Y esto yo me lo puedo meter Por el culo No No pasa nada Dani Toma Ah, holguera Si Gracias No He eliminado otro Vale Veo gente Por allí Si Si Coral Déjame un segundito Vale Y lo miro ahora en cero coma Hostia Si, si Ya, estamos en la 13-14 A ver a lo que le voy a hacer No se lo va Bajaré Zumbao Hay más gente Por detrás Conmigo Ahí, ahí, ahí Arriba, ahí, arriba Ahí abajo Estarte abajo Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí He dado 35 Qué cebollazo Te ha llevado ese Buah Necesito balada de fuzil No tengo ninguna Ya me he dado sin bala Yo tampoco, yo tengo 50 Hostia, me mata Madre mía, madre mía Con 4 de vida Me he quedado ¿Tenéis escudos, tío? Tengo uno Tíramelo Ok, otro tío ¿Este viene va a ser como el pasado? No, este viene al consultorio El pasado fue Garty He quitado 70, viene por aquí Este viernes va a ser consultorio del tirón El pasado fue Garty Ahora sí que morimos Yo tengo otras botiquinas Y ahí atrás ha quedado uno Donde estaba Me dará para llegar Esperemos Ah, no, el sábado que me equivoqué El sábado va a ser Probablemente O Garty Phone otra vez Que estuvo muy guapo O... O Garty Phone O... Betrayal o algo de eso Vale, hámonos, eh Pero el viernes es consultorio Y Arturito va a contar su historia De su novia con novio De su novia con la otra Les aseguro que si ¿Por qué no? ¿Veis por arriba? Aquí hay mucha gente, ¿eh? Tu puta madre, tío He visto uno allí Pero esto se ha metido, se ha llevado un headshot Que al pobre creo que le ha pagado nada El gen ya ha salido Madre, me ha cagado, obvio Es que ya no tenemos que ir para otro círculo que está tomado por culo también Tu puta madre Por ser retrasado Venían dos, sí, pero son malísimos, os los cargáis Si yo me he hecho a dos Pero he intentado cambiar la arma Y luego he escuchado venir y le he dado al escape Ay, su puta madre Con lo fácil que era matarse a estos gilipollas Su puta madre Ah, coral, el wasa Me viene el círculo otra vez Su puta madre, tío Madre Esa es la idea Sí Yo voy para allá cuando Le ponga 75 Voy para allá Ese coche está No, no, no Hostia, hay gente aquí Si no miras no está Si no miras no está Si no miras no está Si está, si está No Que polla pasa, tío Yo sin vida aquí, culo Yo también sin vida Es una agonía de partida, tío Que angustia de círculo Me cago en la puta Yo no, yo me muero Pero al menos me moriré cerca de allí Lo duro lleva Ni un puto coche A ver camiones de allí David, ¿está por aquí? ¿Qué no me sale? Ya, bueno, ahora van a quitar de 5 Sí No, yo ya no Probablemente sí Ahora ya va a quitar de 5, creo Mira Te rechazo porque Porque tal, pero Te quiero invitar yo, David No sé si estás Oye, si estoy muerto Vale, salí a la sala Estaba muerto Te lo he dicho Salí a la sala 26 tiros a la cabeza Ya, que me quedaba dos de vida No me lo has dicho Me invitamos al señoricho, Pepe Por qué miedo Aquí está Grande Voy a asistiría Vámonos Ey ¿Quién quiere duelo que le gano? Me has robado Pegarse Entre vosotros Fran, pégate con el Dembow Con el Dembow Dembow, ¿ya a ti te conozco? En Real Life Es que no lo sé Es que yo leo Dembow Pero no sé si a ti te conozco En Real Life Venga, dale Ojo Aquí está Oscar para pegarse Lo duro lleva Motorola Tío Quiero una skin Guapa En la tienda En la tienda Y me la compro Pero no hay ¿Cuántos pavos tienes, Dani? Como sea, igual de ricos pavos Que en Daniel No, no 2.100 ¿Cuántas temporadas llevas jugando? Pues mira Empecé en la primera Su puta madre Empecé en la primera En la cero ¿Vale? Yo vi el juego que salió gratis Y lo descargué Y la gente no construía ni nada de eso Era tu campo Literal Era todo campo Y estuve jugando 3 o 4 temporadas A full Y luego me cansé Dejé de jugar Y volví una temporada jugando un poquillo Pero no completé el pase entero Y así Y luego ahora he vuelto Desde la temporada de antes de esta Volví a finales de la temporada de antes de esta Y esta sí la estoy jugando entera Pero porque juego con esto Si no, paso de jugar Y ya todos juegan a menudo Y me la compré por eso Para jugar a menudo Pero yo llevo jugando desde la primera No, pero es que yo no juego solo a nada Yo empecé en la de Aquaman ¿Ve? Yo en la de Aquaman Y todas esas cosas Yo no estaba ahí Ahí yo ya estaba quemado Que eso fue hace por medio de un año Yo, tío En la puta temporada Que metieron la skin del hombre lobo macho Ea O la skin de De The Apul Que me mola un montón Pero no hace También, tío Esa la tiene mi hermano El Iván Sí No las tengo, tío Venga, vamos a parque Vamos La de Aquaman está guapa Mi hermano también tiene a Thor Y todo esto Y Thor Sí, pero la de Thor La de Thor es asquerosa Sí, es como la de Greg Que se parece a él No, es por eso La de La skin de The Apul Se conseguía en el yate ¿En él? En el yate Ah En el yate que había Yo juego en Nintendo Pues siquiera un día jugamos Seila, lo que tú quieras A mí me da igual Yo juego por jugar Es decir, a mí me suda Voy a ganar, perder De hecho Creo que allá eché 4 horas 5 Y no ganamos ninguna Tornado No, de hecho no ganamos ninguna Mira, pero me da igual Tornado, peliculón Que no Sharknado Sharknado Tormenta Escucha Allí creo que echamos 4 horas Y no ganamos ninguna Pero yo meto así Como por ejemplo El tiro que he metido antes Con el arco saltando De headshot Que he tumbado a ese Pues esos tiros Yo hago buff Y ya está No, fui yo Iván No, a mí no es cabreame No Con lo que juego Se cabrean muchísimo Hostia, que putada Yo que polla Yo paso Que cabreame Este tiene escopeta Yo también Vaya mierda de arma Yo llevo una recicladora Y un subsí A ver, ¿dónde va? Pau, CB4 He muerto uno He presionado A ver, ¿dónde va? Dale, dale, dale Mira, mira Ahí hay uno A ver, a mí me gustan pegar Esos headsitos Hago ping, headshot Eso es lo que a mí me divierte Me han pasado flechas por el lado Yo me he metido un flechazo En toda la mocha Yo le he metido el headshot Y el pecho Aquí hay gente, ¿vale? Uh, qué cosa más guay esta Debajo de mí hay gente también ¿Debajo de...? ¿A dónde? ¿Aquí abajo? Aquí el que está, Rafa Que polla ¿Ves? Lo sabía, tío He ido a por él Pero es un cerdo, tío Nah, está aquí la esquina Está aquí Te está esperando la esquina de la derecha Voy a ir a por agua En lo que esta gente hace cosas, ¿vale? No, extorsión No, extorsión A ver Bien Me están reventando Me están reventando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente aquí abajo, Rafa Necesito cura Si Y está una bala de arriba Ahí está Me he suicidado Me he suicidado Seila, si me quiere agregar En el fornite Soy así como aquí lo ven Cuidado, cuidado Hola, el cielo es 16 Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? El hielos 16 Yo no lo sé, tío ¿El hielos? Eres Frank, ¿verdad? Que te acaba de cambiar el nombre, sí, eres Frank Ahora te agrego Grande, que soy Frank, coño Ya, me da cuenta Hielo, mager Hacía un fuerte ya Me da cuenta, ¿te vas a dejar el hielo 16 ahora o qué? Bien La historia que ha subido antes Para anunciar que ya estaba en directo Muy de palombo ¿Por qué? Ahí sacando la lengüita, Dani, enseñarme ¿Qué me estás juzgando? Estoy juzgando, sí ¿Y por qué me ha reaccionado con un fueguito? Ah, vale, no ha sido a eso No ha sido a eso Ha sido a otra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ha sido a la del código de creador A ver si puedo trolear un poco a Andrea Ojo Vale, sí No, eh, no da para tanto lo homo Bueno Dame un tiempo Y yo ayer troleaste a Andrea con lo del OnlyFan Eso lo quiero contar luego para la noche A toda la gente Pero se lo pensó Literalmente dijo Andrea Por 50 euros es muy caro Obviamente, estoy de broma Dijo 50 euros es muy caro Pero llegas a 5 o 6 Sí, sí lo pagaba Lo hubiste La polla, tío Ayer se rayó fuertemente la rubia, eh Ojo Sí, ayer le dio Pero luego me calentó mi la cabeza por WhatsApp ¿En serio? Sí No mucho Pero que me dijo cosas Es que te quiere Te quiere Cazar O sea Te quiere echar el lazo, Dani Ojo de mi Sí, sí, me quiere amarrar Sí, sí Pero no, no Y tú no Tú harás Una Exacto Yo soy libre Con eso no te meten copyright, ¿no? Si no es la canción original A ver, no Pero la basecilla de fondo Tío Para preguntar No lo hagas Es lo que digo siempre ¿Sabes, tío? Grande, Sheila Si preguntas La respuesta es no ¿Sabes, tío? Sí, sí, sí Porque paso de vacío a la gala Yo qué sé, tío Prefiero curarme en salud Si no es como lo del palomo cojo Que está clarísimo Quédate Ea Si no es como el palomo cojo Que eso no es vacío legal Eso es clarísimo No, no, un vacío legal O sea Nadie Nadie está legislando esa Oiga Eso sí Pero Para prevenir Si estás preguntando Porque no estás seguro No lo hagas ¿Sabes? Lo que digo yo Vámalo seguro y ya está Esto es como Cuando ves a una tía Que está muy buena en la discoteca Pero no sabes si tiene pollo Si no lo ves claro Por ejemplo ¿Te puedo comer la polla en directo? Mira Te lo hago fuera de directo Y me limpio las manos ¿Sabes? Ahí Claro Y la boca Después de Luego te huelen rico ¿Me explico? Pues para prevenir O sea, más vale prevenir Que curar ¿Me explico o no me explico, chorro? Me explico Como ayer el Arturo Puee Hice muchas gracias Puee 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 El guanaviche El guanaviche Guantanamun Pedro Chenique está en línea Yo es que no lo tengo agregado, creo Y yo de tu hermano Me ha hablado esta mañana Y Hablo del código creador otra vez Grande, tío O sea, yo que me hablé Fuera de directo Para recordarme cosas Y eso Yo lo aprecio un montón, tío O para darme ideas Como por ejemplo tú, David Que también me ha dado ideas más de una vez Yo simplemente te hablo Para darte por culo O para pasarme nudes Como hace David Yo todo eso lo agradezco un montón, tío Sobre todo los nudes Sobre todo los nudes y la idea Los nudes es que me nubla la vista Pero luego la idea la recupero, ¿sabes? Claro, la idea te la vuelven a poblar Yo todo eso lo agradezco, tío Y tu hermano, ya te digo Me ha hablado esta mañana Y he estado ahí con él Contándoselo Ya, ya me ha contado Me lo ha dicho Que te había echado una manillo con eso Manillo, manilla Por favor, David, sal, habla La verdad es que no No, no, estoy Ahí he visto un puto loco Con un coche, hermano Que iba todo follado Que sí Que sí Y yo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, te voy a meter un flechazo, hermano Me voy a meter esto Por eso Agradezco El chefe este Que es que me pega O solo ha matado a estos Porque eso no lo esparga a él Eh, pero del todo que sí Tu puta madre Ahora que el hijo puta Me lo ha robado Guantanamon Vale, pues llego Cero kills Porque la toma Y la ha robado Un puto vao de mierda ¿Quién quiere un arco mecánico? Dami Ahora te lo voy Espérate que voy para allá Que aquí hay más gente Que en la guerra Yo estoy aquí con él He venido en coche Aquí hay uno Grande Yo estaba agobiado Yo estaba ya agobiado No sé Me he visto Un bukake A ver, me estaba agustando De hecho Yo cuando se me acercan Tres hombres así muy seguidos Yo lo agradezco Pero 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 me estaba empezando a agobiar Ya no sabía por dónde coger Claro Ya era agobio eso Ya no sabía ni por dónde coger las cosas ¿Sabes? A ver, está bien Y eso Que vengan sin avisar Está bien Pero claro Luego hay un cierto tiempo En el que En el que se me viene Todo así Mua la boca ¿Sabes? Anda, pollas Que estaba en lo alto de la cama Normal Sí, así he empezado yo Y no veas la que me he visto Nos vamos a ir para el círculo, ¿no? Tiene pinta que sí Pero está aquí al lado también Te digo Una aterraya que no Ojo potardo Rafa se va ahí como una perra Rafa es que es un dramático He vuelto ¿Me puedo meter en este plato un poquito? Rafa el otro día Yo creo que tuvo La muerte más inútil de Fortnite ¿Cómo fue? Pues porque estábamos en feudo, tío Y fuimos a pillar materiales Para hacerlo de la escalera al cielo Y pilla el gilipollas Y pilla el gilipollas Aquí hay un escudo gordo Por si lo querés Aquí el gilipollas Y dice Dene, yo de aquí no puedo salir Que la puerta está irremplible Y digo Pues construye Aquí, allí está el escudo ¿Dónde? Allí donde Era el coche La chulería No, no ¿Dónde, Dani? Aquí detrás Y ese coche No me lo quita que es mío ¿Vale? El Aquí no hay cochecito Me voy a coger un camión Y que sé Vente, David ¿A dónde? Que te llevo en mi super buga En mi super buga Que lo voy a reventar ahora con el camión Lo mismo que Que sí Que sí, ¿tú crees? Que mi super buga parece un camión, ¿eh? Mi super buga ¿Qué? Tú ríete Pero mira Pop, 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 pop Ahí iba Pop, 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 pop Voy a toda polla, ¿eh? Sí, sí, sí Ven para acá, Iván Que te pelo Ven, hay gente a nuestra derecha ¿Dónde? Tu puta madre Vamos para ello ¿Dónde estamos? No sé Por aquí me han salido las flechas Pop, pop, pop A lo mejor lo han matado los lobos, ¿eh? No, aquí Vale, güey, güey, güey Estoy yendo, estoy yendo Que yo no llevo un Lamborghini, cabrón No tengo fusil de asalto Si no me lo hago Tengo subfusil de mierda ¿Se ha ido? Me comen la polla, hermano ¡Oh, ha muerto! Mira quién lo ha matado Twitch, Dani, Dani Sí Viene bien un tieso, ¿eh? No, es Rafa Ah, es Rafita Quizcat, barra baja, 15 Es que le había dejado peladísimo de vida, tú Necesito granada No tengo, tío Vaya, ya Pero bueno, necesito A ver si esto I need Y yo que no, vamos por fuera del círculo otra vez Ni polla ¿Tiene escane del coche? Sí ¿No has visto qué pazos derrapes meto? Claro, lo tengo Mira, 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 mira Pop, pop, pop No se nota Esto se aprende en la calle También te digo Pero mira, mira Agotrompom No es que Agustísimo Guay, círculo ahora, tío ¿Qué te haces? ¿Qué te reflejo esto? Los lobos Aquí Yo los tengo a la derecha Voy a tomarlo Vamos por ese, tío Eso, que Eres pinga, soy ¿Has visto? No, matáis los lobos Que no hay que dar disparado Vamos por este Vamos, vamos Que luego me decís que voy solo Es Neymar que conduce mal, ¿vale? No soy yo Y el que conduce bien Sí, soy yo El lobo este ¿Por qué no puedo llamar? Tío Me te ha matado Por culo El lobo Por culo Yo, 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 yo Dani, ¿por qué eres tan agresivo conmigo? Toma Toma Tiene que estar por aquí El puto Dani va a follar Tiene que estar por aquí Lo que pasa es que no me gusta Todo lo que han construido Ahora me está dando mala espina Es que te juegas que están ahí, tío Madre mía O esos se han pulido ahí Los pocos materiales que llevaban ¿Sabes? Todo Dios Vale, lo he visto Están aquí Tengo vista de lince ¿Habéis visto? A ver que si se menea alguien Por muy largo que te existe Si te menea te veo Y lo he visto moverse Pues lo he visto Que si quiero comerte Ve, uno por aquí Y me ha parecido ver otro por allí Por la derecha Me ha parecido Pero de momento ahí está ese 85 Por culo de algo Gracias, pero no En este momento de mi vida No me siento Capacita para eso Ah, no No, tío Vamos para allá Vamos Al F4 y victoria magistral A ver Aquí hay grenadas Ah, no Y yo estamos cada uno Una punta Sí Sí, pero que hasta ya Tomás por culo Me ha movido Para el círculo Aquí hay una escar dorada Pues coge la gilipolle Y una M4 azul De hecho Dos M4 azul Por si queréis Pues a ese me lo voy a llevar Y una Saltarina Oh, eso sí lo quiero Pues aprovecha Tú ahora sí Voy a aprovechar Y el tío Tiene que estar aquí En una casa de estas Vale La M4 Me la llevo Iván, Iván Me están disparando Lo veo Están aquí Metido en el seto este 28 Está una bala ahí Muerto Mira el círculo, tío Granada ¿Y quién le dispara, nene? Necesito granada Voy a soltar los potis gordos, tío Una, una Verá que necesito granada Nadie paraba a los rinocerontes Rinocerontes Aquí tiene que haber peña Por cojones, man Sí, sí, sí Si te marca el de este Tiene que estar ahí arriba Cuidado, David Aguántame Aguanta, aguanta, David Que subo contigo Están contigo, eh Ya lo sé Tienen que estar por aquí Por cojonazo ¿Están contigo? Es ahí arriba, eh Espérate, espérate Vale, sí, sí, sí Están ahí a hostia, eh Venga, eh Vamos Destiro ¿Tienes flechas, Dani? Sí, 29 ¿Necesita? Dame ni que sea 5, tío Toma Te doy 10, creo Güey, güey, güey Sí, te doy 10 Que agate el bomba Que luego da por culo, tío La granada, la granada, la granada Mira Píllala, píllala, píllala Venga, venga, eh Viene, viene, viene ¿Dónde está? ¿Te lo tengo abajo? Sí, aquí abajo Ya estamos dos juntos, eh Tu puta madre Le he quitado 68 Pero está aquí Estos son buenos Mira cómo editan Ay, no le escuché, tío No le escuché Voy a hacerte la luz Bueno, me voy a esperar un poco Qué puta mierda, tío Estoy muerto, tío Estoy muy muerto ¿Por qué me están disparando Desde ahí arriba? Pues porque están ahí arriba Si está detrás vuestro, eh Nazareth Davila Started following you Pues muy bien Me ha seguido Isa, Dan Bueno, no me ha seguido Ha afectado la petición a mi cariño ¿Qué Isa? Isa, Isa Ah, vamos a hacer una comunidad Que os vayáis a visitar, eh Guapísimo Guapísimo Tengo que seguir Dime el de este de Carmona Que lo sigan, eh Frank Bueno, Frank Carmona, creo No lo sé Si yo lo veo No sé ni cómo me ha matado La verdad Le damos al listo Sí, ¿no? Lo he dado ya Frank Carmona Frank Carmona en su yate Y la banderita España Supongo ahí Frank, ¿tienes yate? ¿Tienes yate, Frank? Lo duro ya ¿Tú duro? Tienes yate Y yo le siento bien la barba a Frank, eh Está mejor con barba que sin barba ¿Quiere uno? Sí Dóname un yate, Frank Dónamelo Enviámelo por Por Danilo Express Pues dame yelo Te doy un millón de yelo Pero primero el yate Primero el yate Hostia, antena 3 No hace tiempo así como de antena 3 Que es por la tarde y eso Toma anuncio A ver la puerta que te está llegando Lo que pasa es que yo aquí no tengo playa Lo guardo en el trastero Ya, te me entro ¿Qué? He perdido un zapato Vale, ya estoy Vámonos ¿Dónde vamos? Vamos a ver en el tirón Una, dos y tres Y saltamos ya todas una, eh Solo falta que salte No sé quién falta que salte El puto Iván que ha saltado después No se ha fiao Claro Dile a Chemary que le haga el sitio de ahí abajo Ese sitio de ahí abajo es solo de Chemary Exclusivo para él ¿Que le haga el sitio a quién? A Chemary Al yate Me va a donar Frank un yate Tiene uno, eh Que en su última foto de Instagram sale un yate Por eso me va a donar uno Vía Daniel Express ¡Mierda! Ah, no Digo, he tocado algo malo Pero no Aquí habrá arma Va, no, me la voy a jugar Me pica a nariz Ya está Iván Robándome Ay Ay, ese se ha cagado Tío, su puta madre Me emparejan con gente que hace one tap Solo one tap, tío Un tiro Que te matan de un tiro Headshot One tap, cabrón One tap también De un toque Pin Aquí, acá Pero si tengo una Una revolver Tengo Que viene uno, eh Que vengan Que me lo ha matado Venga, David Buenísima Tu puta madre ¿Dónde está Iván? No Voy a soltar David, está guapo El tatu de la mano Te ha dicho ¿Quién? El Yellow 16 Ah, Yellow 16 Tú puedes ir, Yellow El frang, vaya Sí, sí, sí Es que lo que hago Seguido Ha pasado el enlace Voy a aprovechar Y voy a mirar Iván, tengo potty Hay otro aquí, eh Habéis cogido la tarjeta, Danny No Voy yo Y Yellow Que voy yo a la vez ¿Dónde está Danny? ¿Abajo? No lo sé En la casa Sí, abajo Que caduco Que caduco Obvio ¿Esto qué polla es, tío? He caducado ¿Has caducado? Dos Uno Tengo que ser, tío Yo no me hicieron la fuerza de aquí Y yo acabo de llegar Me cago el Estamos en Fortnite Que literalmente puedo romper No pasa nada, chicos Nos quedamos la partida Expectando a esta gente Me peta a mí, ¿sabes? Como si fuera yo bueno, ¿sabes? Te peto a ti Porque eres el que mejor me cae Tengo uno ¿Dónde? Me ha cogido la M4 Bueno, que follada te van a meter Bueno, que follada Míralo, míralo, míralo Más fea Ya ha muerto Vaya loser Sí, tío Me mataron Te ha tocado, ¿eh? Te ha tocado, pero el hijo puto Dice que no ve Sí, Dito, sí Ahí lo tiene Apúntele, bien 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 Bien, hostia, qué arco Pero coge el arco Hostia, pa' mí Ya Coge el arco Y esto también pa' No, me lo han quitado El hijo puto Está a 3 de vida Ahora mismo Te tiran un gapo Y te da el lobby Ahora mismo Sopla el aire Un poquillo más fuerte la cuenta Y me voy a la mierda Y go to the lobby Voy a buscar cositas Pa' curarme Porque de verdad que estoy Y que necesito Y no me Mira, me lo he quitado, cabrón Dámelo, Iván, por favor Que es que Si me sopla el aire Va a ser aquí Sin tapar a mí, sin nada Tú, el cabrón Ese era bueno O sea, me lo he cargado Porque no le quedaban materiales Vaya Me están expectando Cuatro tíos, ¿sabes? Al final me creo En lo de que soy güey Vamos en el círculo Que están en Cancún Pero espérate Que voy a materiales Lo mismo que a la gana De vivir, ¿sabes, máquina? ¿Qué se viene en el coche? Yo tengo aquí Con estos círculos pa' allá Iván, capo ya Porrón, pom, 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 pom Espérate, habrás dicho No lo ha cogido, sí, pero voy a por la rueda Ahora sí, ¿qué? Esto te sube por donde tú quieras que te suba, vaya Chicos, acabo esta partida Y me voy a Guarzone Que tenía previsto ayer jugar con mi primo Y no pudimos, jugar y hoy De todas maneras llevamos Dos horas en Forne Es decir Está bien Ya a las 8 me voy Y yo, no, yo cuando ha tenido esta partida Me pido callar también Ah, pues entonces ya está Me ha venido como polla al culo Es como, va A por qué condona el culo, míralo, míralo, míralo Pues realmente, como yo no estoy jugando Me despido, ¿vale? Y me voy al Guarzo Vale Eh, nada Hablamos y eso y esa cosa, ¿vale? Como me despido todo el día enrollándome, no vaya Chicos, gracias por jugar Hablamos Chao, 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 chao Venga Nos vamos a Guarzone La virgen que bukake me han hecho Nos vamos a Guarzone Ole A ver Esto salí Guarzone Guarzone Cambia el título Sí Y la categoría Que pongo Que pongo Voy a poner Voy a poner Probando Nuevo mapa Voy a poner Probando Nuevo mapa Aunque ya lo he probado Pero callarse ¿Vale? Voy a poner La categoría Guarzone Sí Lo sé, Sheila Lo sé Pero ¿sabes qué pasa? Se me ve lag ¿Sabes qué pasa? Que Que lo hago yo Tío, tardo nada Es que tardo nada Y me da igual Y si yo estuviera aquí Súper atareado Pero como Estoy enciendiendo el juego Me han entrado enciendo y no Que mira que ya estoy aquí Pero mientras lo enciendo y no Pues Yo qué sé Buah Eh Tengo un moderador Que sí es Este Que sí es Editor Me impide reiniciar Ahora Su pucha madre Lo tiene Esclavizar Esclavizar Sí No, pero en verdad Luego toda esta cosa La hago yo ¿Sabes? En verdad A ver Si me se inicia Esto El puto Guarzone Que no me se inicia Ahora Descubrí Ah sí Guarzone ¿De qué plataforma? Battlenet Lo mismo que Starcraft Blizzard Sí Battlenet Es para mí Pero sí es Blizzard Eh Vaya nombre largo tengo Tú y Dani Dani Esto Seis O Me lo voy a decir En voz alta ¿Sabes? Aunque en verdad Me da igual 7-7-9 Grande Qué máquina En verdad Me da igual Agregadme Si queréis jugar Guarzo Lo digo Lo pongo Tú y Dani Dani Ahí estamos Olé Le di Sí, pero Invítame Olé A ver Si me invita Que no puedo unirme ¿Cuál de ellos es? Y me meto Guarzo El único que se llama Call of Duty Guarzo El otro es Black Ops Es este Guarzone Tardo un poco en salir Aún no te veo Vale A ver F3 Grafico Lo voy a bajar T Guarzone Para el amigo Guarzone Para los colegas Ahí estamos Olé Teña ganas Yo de jugar Guarzone Fuera broma Hola ¿Qué pasa guapetón? Vamos a darle Tío Eres muy bueno Tú Ay, espérate Que tengo silenciado No sé por qué Ah, vale Sí lo sé Te escuchamos Sí, pero tengo Puesto que Ahora, ahora Ahora sí, ¿no? Ahora sí Perfecto Es que tengo puesto De que De que tenga silenciado Todo el mundo, tío Porque Estoy en streaming ¿Vale? Entonces cuando acabo la partida Me tocan todos españoles Diciéndole la M palabra ¿Sabes? En plan Palomo cojo O no sé qué Y digo Un día de esto me maneja Tú sabes Palomo cojo Es un vacío legal Eso puedo decirlo Pues tú sabes Y está feo Está feo Digo Yo silencio a todo el mundo ¿Cómo hace eso? ¿El qué? Silenciado a todo el mundo Que estaba diciendo Que puedes silenciarlo Yo tengo silenciado a todo el mundo Excepto amigos Entonces pues Pues eso Ya está Ya estamos bien Se gana Somos manquillos Pero somos buena gente ¿Vale? Hombre Yo soy Dani Encantado Yo voy a llamar Black Sheep Bueno voy a llamar Verde, morado Y amarillo ¿Vale? Como Como aquí los colores Porque luego se me olvida Ahora, ahora Tío Se mutea esto ¿Cómo le sale La polla? Si Si no vamos por disco Es lo que pasa ¿Qué estáis? ¿Todos en ordenador Menos Black? Álvaro Sí Álvaro juega En PlayStation 5 Si no me equivoco ¿Y tú qué PC tienes, primo? Cuatro 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 O sea con Espérate Que esto de ahora se corta Comprobad el equipamiento Y las armas Estamos preparando Los opciones Para el despliegue Te digo que es normalísimo PS5 con una Pero vamos Yo juego al Warzone Y me va a soledad ¿Con una qué? Perdón Que se ha cortado Porque el audio De este juego Es espectacular ¿Qué es lo que pasa? La zona PS5 con una 1650 1650 Está muy bien Creo que me vale Para el Warzone Y para un poco más Me vale Está muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué te digo yo? Sí Para la Star Wars El YouTube Me va a subir ahí Sí, sí, sí Y eso te dura Yo tengo el 1600 AF Que es un Resident 5 Mejor que el 2600 Y luego tengo una RTX 360 No, 2060 Perdón Me he motivado Una 2060 RTX Está muy bien Sí, tío Y a mí que me gustan mucho los juegos Me sirve Pero esa te tira Pa Esa me tira pa Toda calidad Acaba de visitar la zona de guerra Me tira En todo Yo juego todo En En 1440p Mi monitor En 1440p 144 Hz Y yo juego todo así Dios Lo gráfico Me parecía platilina En Minecraft No han cargado los gráficos raros Sí, parecía El Minecraft Parecía el Roblo Yo tengo 23, 24 Este año Bueno, ¿dónde vamos? Marca algo No lo que digas Marque Dani No, cabrones Vosotros no sabéis de esto Que sí Venga, vamos a por este bonti Perdón ¿A cuánto FPS le va a tu primo? ¿A cuánto FPS te va con las 1650? A 75 Pero porque mi monitor Es que este que me ha preguntado Se va a comprar un portátil Con tu gráfica, creo Entonces por eso creo que está Que le interesa A 75 Pero ya te digo Que para este tipo de juegos Va a sobra, ¿eh? Y además Luego yo juego en bajo todo Para que Pues ya quiero gráficos Lo que quiero es pegar mochones Yo estoy jugando Yo siempre lo llevo a medio Pero porque Me gusta más, tío Lo veo más suerto, ¿sabes? Ah, sí Yo tengo todo bajo Menos las texturas Que las tengo en media, creo, también Pero luego las demás Pero el truco No es solo la gráfica, ¿eh? Es el procesador que lleve También con esa gráfica Sí, claro Porque si no No tiene un monitor Claro Si tiene un monitor De 75 como lo tengo yo Para que le sirve Me ha robado, ¿no? Me ha robado, ¿no? Sí, varias cosas Porque no me ha dado tiempo más No me ha dado tiempo más Qué grande Esto está bien para lutear Pero no nos podemos intertener mucho, ¿eh? Castigo de Dios Me ha acabado de... Chalequito Venga, tenemos dinero ya, chicos Vámonos a una tienda, ¿no? Sí, espera, espera Yo tengo la sensibilidad rara Yo tengo dinero para comprar Un equipo de fútbol Prácticamente ya, ¿eh? A ver, placa ¿Qué? Mejora de campo, hallada ¿Puedes coger esto? ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? He encontrado blindaje ¿Vas marcado? Esta caja ha marcado, Tania, ¿no? Sí, aquí tengo otra caja Por nada ¿Qué carro? Tienda, ¿no, bonito? ¿Cómo no? Qué bonito asuamos Qué bonito este, Tania Y estamos aquí Y no hay ni tienda, socio Este, Tania, de verdad Tania, mira La tienda más cercana está En Colalumpú ¿Qué ves? ¿Sabes que yo? Me tenés que decidíamos aquí Pero yo dirigí Yo este mapa no me lo sé Bueno, ni este ni el otro ¿Habéis visto lo de...? Lo de los gráficos estos Nuevos para ver este mapa mejor Eh, sí Pero no lo he toqueteado Pero yo tengo lo de la NVIDIA ¿No lo tienes? Luego te lo explico No, tío, pero... Eso afecta... O sea, solo lo veo yo Coge el coche así, ¿no? Eh, no, no Eso es... Si, amor, si tú haces... Si en stream se ve tu pantalla Eso afecta también a cómo se ve Pasa que si es verdad que no... Pues si haces stream dicen que no va muy bien Eso es Dicen que para streamear es mejor tocarlo Apenino, apenino Pico la mochila ahí Tengo, tengo mochila Yo tengo ya la también ¿Pues sube o...? Hay una mochila ahí, eh Eh, Marín, Dani ¿Alguien me lleve? Yo, 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 llevo A mí me ha tocado... Al principio El bounty está en el carro ese ¿Queréis comprar algo? No me hemos quedado Y aquí... Mira, Álvaro Aquí es lo de ellos A tienda Exacto, esa no joder Esperad, ignorad eso Tengo un arma que no se lo cae Creo que es una escopeta Sí, hay una escopeta por la mirilla Uf, las piedras Qué duras son A ver si se compró de la caja Compro yo Tú sigue Y yo compro Pero escuchadme Deberíamos coger camión Para ir Nadaja 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 Tiene... Mirad aquí He encontrado un mechila UOV enemigo encima Viene, viene Viene Cuidado, cuidado Que han tirado eso Y está la alerta Vale, lo he visto Buah, hay mucha gente Todo está muy cracker Vale, hay otro fin en el coche Te toca, colega Prepárate Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado así Hora de ganarse La libertad, soldado Ahora lo miro Por algo Espera al redespliegue Voy a caja del tirón ¿Puedo? No, 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 no Hay un equipo ahí No puedo Vale Pues caigo aquí Me muevo aquí Vale, vale Sí, vente, vente Con mi garganta Vale, estoy contigo Un vendedor Por si queréis Comprar algo Oh, qué putada, tío Joder, puta Mierda, me he caído ¿Por qué? ¿Por qué suena música? El bañero se está redesplegando Espera ¿No rompen? ¿Dónde caigo? Esa un vistacillaba esta gentuza que hace Han corrido el helicóptero ¿Tu compañero tiene permiso para ver desplegaste? Vienen, 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 eh Vienen, vienen Con ellos los de... Sí Voy a la caja en un momento No veo, no veo Me están dando No veo, eh Vete a la caja, vete a la caja Yo ya estoy Qué puta madre, tío Joder, qué pesado Adelante esa mamá Objetivo batido Nudo focus hace, eh ¿Estás en la caja? Sí, yo estoy en la caja Vale, me disparan Me disparan Ya me ocupo yo de conducir O sea que no se... Se han tirado Tío, no puedo coger la caja Recibo fuego, sí Ingrasada, va Va una de fragmentos ¡Ese me juega, va! Yo me ocupo yo de conducir ¿Pero que es Shoki o qué, tío? Sí, 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 sí Puta madre Con Shoki y compañía, sí Mira la mierda, hijos de puta Vale, tío, uno aquí Ay Corre, matalo, que se vaya al carrer ya Joder, tío Ya ve, eso era bueno Eso han ido ahí a foco a tope Los cabrones ¡No, no, no, no! Me acabo de enterar Me acabo de enterar Que te puedes meter por esa casita La verdad De hecho, la de ahora me ve Ahora no me ve Ya ve Oye, qué hago, tío Madre mía Bueno, la de... La de Rick y Gessian, ¿no? A ver, te busco una lupa, tú Ay, tío Mira, tienes aquí una ¿Alguien necesita esto? ¿No está fácil o no? Estos no, hijo de puta Me la juego, eh Yo prefiero eso Que la corona O la de downtown Las odio, eh Hombre, así da espectáculo También te digo Sí, ¿no? A mí me viene bien Luego te sacamos click Cuando le pego un grito Y digas ¡A tu casa! Tosca Ahí se hubiera aguantado Cinco segundos en el aire, eh Guapísimo Guapísimo Alza, que es tarde Los miro, no me ven Roleal, ¿en qué? ¿En GTA? Mira, es que el Roleal no me gusta mucho, tío ¿Qué? Arriba Sí, 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 está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Buena? Ahí está Me lo tiene Está enterado, está ahí ¡Despierta! Pero no llevas ni armas, tío A eso me dispara, eh Venga, a eso me dispara A eso me dispara Un vendedor Por si queréis comprar algo Esa es la tienda Yo creo que me ha hecho Tienda, ¿no? Tienes Aquí coche En la caja, ¿vale? Que no sé si algún Nota ha ido para allí A cogerla No, no ¡No! Hemos perdido esa Pero volveremos más fuertes La próxima vez No se puede decir palabras en Twitch, ¿no? Sí se puede Me cago en tu puta madre Todas esas cosas puede decir Lo que no puede Ahí lo hace El gordo ese lo hace Sí, sí Yo lo tengo Yo lo he visto al gordo ese Yo lo tengo para mayores 18 Lo que no puede decir La M palabra Ni insultos racistas Eso no Pero... Pero lo demás, sí Tampoco se puede decir... Homofobia En inglés, ¿no? No, tampoco Tú dices moreno ¿Sabes? Cosas de esas, sí Moreno El moreno ese, ¿no? ¿De qué? El más 18 no está puesto No está puesto ahí Pero está puesto En los ajustes Del stream Así que Don't worry ¿Cuándo cumplías tú Lo 24? En noviembre Noviembre Soy sagitario En el GTA Yo me parto el culo A mí es que el GTA Lo que te digo Es decir Está guapo Pero para verlo Para yo ponerme a rolear Prefiero... No De momento no La verdad que no En noviembre, sí Tienes un repuesto O me sale en el directo Actualiza Actualiza A ver si te sale La categoría cambia Porque yo la he cambiado A Warzone Y he puesto otro título Y tal y cual Yo soy Sensei Ya, pues ya mismo Que he perdido Que lo cumplo yo antes Que tú Pero tú eres del 97 también Su puta madre Sí, sí Te ha cambiado Gracias Oscar Tú muerto Un enemigo desciende Sobre la zona Fin de la práctica No tengo por aquí A la familia Es la hora de la verdad Si está en tu clase Ah, sí La vea va La vea está La pobre Todo ilusionada Y el tito Con la porra Del Álvaro Haciendo porra Y yo he cuchilado La vea está echada Perdida Pero bueno Vamos Yo no digo nada Que luego me regañáis Eh, pues se ve un tío Bueno, eh A ver, se te ha gustado, eh Pero en mi clase Ha podido estar Que Daniel sabe Daniel sabe Donde hay que elegir las cosas ¿Me entiendes? El gas se aproxima A vuestra posición Y está la zona segura Por eso se quedó con Álvaro De verdad Qué bonito Álvaro Soldado enemigo en camino Callao Que me sale Que lo tengo silenciado Ahora bien Habéis visto Álvaro El vídeo ese De... He caído muy mal UOV enemigo Sí, pero Objetivo de recompensa Identificado Cargate ¿Tienes autorización Para atacar a todos Ante la duda No lo digas Marín Sí, esa Eso es lo que digo yo siempre Ante la duda No lo hagas Si estás dudando Mejor que no Si ya estás pensando Marín Que hay algo raro ahí Mejor que sí Me dice amigo ¿Y Palomo cojo Puedo decirlo O eso es vacío legal? A ver Es vacío legal Eso sí, pero Cosa que tú dudas Si dudas Es como ¿Me puedo sacar la polla en directo? Mira, si ya estás dudando No lo hagas No lo hagas Para prevenir Mira, como veis Esto de estas chaladillas Es cosa de familia Chicos Sí, sí Eso va Jugar con el primo Alberto También usó, tío Que juego con el Fortnite Dice Primero algo Y luego piénsalo No Que me cierran el canal Aquí sé que pedir primero permiso Antes que perdón Luego en la vida Primero mejor pedir perdón Que permiso O no Depende ¿Para qué? Depende ¿Para qué? A veces prefiero pedir perdón Pero aquí en Twitch Mejor permiso Primero Uf, me va a tirar Tío Tío, ¿a cuánto te va? Yo tengo 50 No, pero es que desde Desde la actualización Porque lo he visto a Sock y a Tocky Harse Y a Alpha Que voy a 100 FPS Y de repente baja a 40 Y luego a 100 No sé por qué lo hace el juego Pero bueno ¿Ves? Eso no puede dar el mismo, Fran En directo no se puede Luego sí Dos, cuatro Aquí se escucha casi ya Sí, parece Sí Tenemos gente Aquí Vale Sí, ahí se están Metiendo Faltan 100 600 pavos, ¿no? Ah, no, no Joder, todavía falta ¿Esto lo habéis mirado? Yo opino que tendrían que quitar Los pájaros del juego ¡Almanzo! Mira aquí Voy por aquí Aquí hay gente, eh Se están metiendo Estoy contigo, morado Parando con alguien, ¿no? Yo iba a meterme en el follón Sí Pero vosotros mandáis Esto está looteado, tío Aquí han pasado ya Se acabó el tiempo Olvidemos el contrato Verde hay uno Verde hay uno Si queréis vamos a En verde les pillamos en altura Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya voy Qué chulo hay No sé, sin vergüenza Cómo me ha disparado De ahí Hay unos cuatro ahí, eh Ahora es jaleo, sí Vale Pues eso es Nos pillamos tocaíllo ¿Qué os he dicho, vale? Vamos a relajarnos, eh Nos pilláis tocaíllo Y ahí vamos ¡Soldado enemigo en camino! ¡Bulazo! ¿Qué es este? Roto, abatido Mi fe se ha durado Más o menos Todos a la zona segura Pero sus coleguitas Están aquí, eh ¡Avanzo! De verdad es esa casa Ya voy Siercho ¿Qué querías hacer? ¿La esperas? ¿Y eso? Sí, lo he visto Uno de negro Un Ghost Reaper No, no, no Me ha tirado, tío Voy Voy allí, voy allí Voy yo, voy yo No, no, tú y yo también Tú y yo, tú y yo también Venga, espavilla No lo veo, eh Ah Han tirado Están aquí, ¿vale? Esta ventana Esta ventana Voy a bajar a la casa, eh ¡Granada, va! ¡Molotón! ¡UV, enemigo encima! ¡UV, enemigo encima! ¡UV, enemigo encima! ¿Uno por detrás de la casa? Ha salido uno por allí, ¿verdad? ¡Veo movimiento! Muy tocado ese Ha tocado todas las placas Ha batido ese, ha batido Ha batido A ver, ¿qué has tocado tú? Creo que tengo otro aquí conmigo, eh Avanzad a la ubicación de destino Ah, ahora es tú ¿Tú fuma o no? No, no, yo no fumo Perdón, si no os leo, ¿vale? Ha batido este Ha batido Queda uno dentro de la casa, eh ¡Amenaza neutralidad! ¡Desplegando humo! ¡Buah, esto es socio! ¡Ha saltado, ha saltado, ha saltado! ¿Está para dónde? Por aquí tiene que estar ¡Veo movimiento! Por aquí, ha saltado por aquí, eh Lo que pasa es que el puto tío Eso no se han de ahí ido Pero vamos, se ha ido cagadísimo Hay otro equipo, hay otro equipo en frente, eh Ya tenemos para comprar Unos más rápido Tenemos un equipo a la derecha, eh A mi derecho y un equipo A dos tíos, eh Ojo el círculo, ojo el gas, el gas Que es el primero, chico Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, eh Avanzamos por izquierda Que están peleándose con los del tres ¿Quias es el primero, tú? Veo, tío Aquí hay gente, creo, eh Tenemos que cruzar, que viene muy rápido, eh Sí, 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 dale, dale, dale Moremos, eh ¿Que sí? Para él ese día, esta tío Sí, bravo, venga, venga Yo voy a marcar a gente, ¿vale? Me entra No disparo, pero os voy marcando A ver, como hay alguien ahí nos tierra Vamos ¿Cuántas cajas son? Una caja sola Una y luego dos al fondo Sí Se tira de aquí El gas es cerca Llegada a la nueva zona segura Punto de destino marcar el caso Están con alguien por allí disparándose Yo andale, un día cayó la caja No vea, a ver Contrato de recompensa localizado ¿Ahí lo he visto? No puedo cogerlo Su puta madre, ¿no? Atención, ataque aéreo Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Por aquí, por aquí, yo estoy Por atrás de mí Tu puta madre Una bala Una bala ese, ¿eh? Y una ahí arriba Claro, va con su arma aquí Tu compañero está en el GULAR Si sobrevive, podrá redesplegarse Objetivo al frente Tu compañero fue enviado al GULAR Luchará por la oportunidad de redesplegarse Guau, tío ¿Lo puedo sacar? Los putos RPGs, tío Y la caja cae en el avión Tu compañero ha entrado en el GULAR Al sobrevivir, podrá redesplegarse El gas está avanzando Coete lanzado ¡Mierda, me han lanzado! Coete lanzado, una defragmentación A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa Tu puta madre, qué susto Ah, estaba arriba Ahora estás en el GULAR Lucha para poder redesplegarte Te toca, colega Prepárate Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado aquí Atención A tu compañero le han dado una buena Y vuelve a la base Derrótalos o toma el objetivo Salgo En la zona esta del tren Que hay un carro también ¿Me voy al tren del tirón? Acaba Mala suerte ¿O qué hago? No sé No sé, yo estoy cayendo también Como tú Vale A ver, caray A ver cómo estáis Si no Creo que podemos hacer No sé Aquí hay gente Oh, hay fuego ahí Veo movimiento Sí Ah, está abierto Nos quedamos aquí en BUNJAR Tiene pinta Hacer una ruta Sacamos a los dos La ruta Y sacamos a los dos Sí, sí Dale No me ha ocurrido esto Avanzad a la ubicación de destino Pillamos el camión Del tirón, ¿no? Deberíais ir Yo conduciré Subir Tomas de recojo Vámonos Por aquí entro Que polla Popo Ha caído uno Encima del tejado Este de aquí De aquí Ha caído En bulas, creo En este, no En el siguiente En este de aquí Que lo he pillado ¿Por aquí me puedo meter? Es que no tengo Ni puta idea De mapa este tipo Bueno, ni de este Ni del otro No, pero bajar Me voy Me voy Me desplaca A la derecha De aquí De abajo No llego ahí Segundo, chico Vale Abajo, por abajo Quedan 30 segundos Para el contrato El gas está en camino Marcando nueva zona Seguro Contrato completado El pago se ha autorizado Solo me ha dejado sacar uno Sí, solo uno Tú y Tengo aquí una Mac personalizada Y una Diamanti Esto es bueno Mira que da laca Y una Mac Vale, pues He sacado a mi primo Que creo que ha dicho Que ahora venía Ah no, vale Está Grande Ha empezado otra vez la partida Y no están rastreados Vale, estoy UOV enemigo encima Toma flaca Toma Vale, viene el camión El gas está avanzando Viene el camión Estoy yo arriba Voy a Asomarle Grande Nitro Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias por eso Pit Enorme X1 Buenas tardes tieso Como va el vídeo de hoy Pues vamos bien Jugando Guarzones Un ratito Un ratito de guarzones Tengo aquí gente Vale, chicos Bien, eh Bien, ¿te refieres? Sí Le he deleteado Le he deleteado Y Se han caído Todos los del camión Mira, ahí va uno Las balas Como que suena Grande Nitro No, ahí no me apunte No Sí, y nosotros No tenemos ni Ni bala Vámonos, sí Vámonos ya Vámonos ya Camión ese No cerraré No cerraré yo No, no, no Dejo una pequita Tengo Ah, no, ya Álvaro, álvaro Está arriba ¿Qué? Marcando quintaje Gracias el parkour. Soy Jesucristo. 10 horas, ¿eh? 20 segundos. Sí, 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 solo es del camión. ¡Cabe! ¿Rosjo? Aquí enfrente hay gente, creo. ¡Ah, no! Aquí hay gente. ¡Parao, tío! No los veo. ¡Cargue! ¡V-1! ¡Marcando ubicación de destino! ¡Habéis escapado de los rastreadores enemigos! ¡Ah, era un tío solo! ¡Qué jugón, socio! ¡Ah, era un jugón, eh! Vale, tengo gente más enfrente, ¿eh? He tumbado a uno. Bueno, he rematado a uno. Aquí enfrente, ¿eh? ¡Ojito! Vale, ahí están muertos, ¿no? Habéis rematado ahí, ¿no? ¡Haz de equipo! ¡Eh! ¡Hay otro! ¡Hay otro aquí enfrente! ¡Allí en naranja, chicos! Vale, pero el punto nos come, ¿eh? La zona. Sí, hay que tirarse, ¿eh? Las palabras más bajas. ¡Ah, me maldita sea! ¡Case en camino! ¡Con asegura, se ha trasladado! Sí, hemos intentado sacarlo en este carro. ¡Puta madre, me cago! Cuidado, Mándate vueltas, ¿eh? Están más caras ellos, tío. No es que están al lado, Leo. Están arriba aún. Buena. Se tira uno, ¿eh? Se ha tirado uno. ¡Ah! Objetivo al frente. Blanco erraticado. Tiene al otro arriba. Ten cuidado. Este de aquí... No, su puta madre, tío. Es que... Eso de cambiar de arma tan lento porque no tengo yo mi clase me cago en... Dios, ¿eh? ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Ahora... Si ve a Alba, marca la Álvaro, por fin. Esta gentuza viene de tan nuestra. ¡Contacto! Cuidado, te está apuntando, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Puto paracaídas! ¡Puto paracaídas! Eh... Álvaro, me meto en la... Ah, no, tengo... ¿Me está apuntando? Madre mía. Madre mía. Es que hay gente por todos lados. Hay gente aquí también, Álvaro. ¡Hemos perdido esa! Pero volvemos más cortes, es la próxima vez. Y... Va un poco regular. Sí, y... Y tenía más rebote eso que... Que vamos. ¿Cómo botaba? Venga, esto era... Una prueba. Esto no ha contado para nada. Ahora se viene. La de verdad. La de verdad, la buena. Gracias. 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 Me vigilo que tarde tu encargada, eh. Tu puta madre. Es que mira, no vea, eh. Ahora. No veo. Otra vez la pantalla esta. Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. Vámonos. Soldado enemigo en camino. La tostadora. Chave. Mira, esto Frank te lo dedico. Dani. Dime. Dime, dime. Aparte de Twitch. ¿Estás trabajando algo, eh? Estás estudiando. No, tío. Estaba trabajando. Estaba trabajando. Pero está la cosa muy más, tío. Te promete una cosa y luego hay otra, ¿sabes? Estuve un mesecito en vez más. Trabajando de teleoperador. De teleoperador aquí. Es el pobre en el que divertió, pinche, ¿no? Sí. Pues me metía todo el día al viaje de 45 minutos ida y 45 minutos vuelta. Pero porque me dijeron un mes allí presencial y luego ya teletrabajo. Y luego cuando fui a chamar al teletrabajo me dijeron que no era posible. Y obviamente no me sé rentable porque me gastaba... Creo que me gasté 180 euros en evening. Todos los días. De gasolina un mes. Y... Y no tengo que dejar, tío. Y estoy estudiando las oposiciones de administrativo. Y ahí estoy a ver si... Y ojalá. Y ojalá. Me salga. Seguro que sí, hombre. Ojalá que sí, tío. Sería la boya. Mi mañanica de mi trabajo. Mi tarde para viciarme. Y agotísimo, la verdad. Como si esto de Twitch va a más. ¿Sabes? Pero mi mañanica de trabajo normal y... Vamos, lo que viene siendo un árbaro de la vida. Sí. Grande, Fran. Luego hablamos. Muchas, muchas, muchas gracias por pasar. Es importante, tío. A ver si te la... Eso es ponerse, tío. Sí, lo sé. Lo pones a tope y ya está. Por la mañana estudio. La primera o la segunda. Efectivamente. ¿Dónde caemos, chicos? Eh... Sí, lleva razón Tania, eh. Estamos aquí. Estamos aquí a los 8. Vamos aquí. Contrato de carroñero a la vista. De acuerdo. Venga, ganamos. Aquí puede que haya que pelear un poquito, eh. Me gusta. A mí el follón. Ahí, ahí, ahí. Yo prefiero pegarme con 4, tío. Que ganar partida haciendo un ratito. No viene nadie. Así que no va a ganar que pelear. Mira, pues yo tengo... Porque ha parado. Yo tengo 8.000. Ya. Paga Twitch. Venga, vamos. 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 A por las cajas. Venga, a por las cajas. Vamos al carro. Nos venía arriba, eh. Nos venía arriba. A la siguiente posición. A la siguiente posición. No, no, no. Nos ganamos. Por supuesto. Hay como muchas cajas rojas, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es bueno, eh. Dejo dinero aquí. Fue yo. ¿Han disparado? Dinero en efectivo. Hay un montón de rubros. La caja. La tiro. Del tirón. Entrega de armamento en camino. A ver si puedo coger mi arma por primera vez en un ratito, eh. Ya ven. La clase. Joder, llevo mi arma, eso. Ahora sí. Me va a cagar. Yo tengo un HDR rosa. Que esto pega unos mochones. He encontrado blindaje. Que pa' qué. Ahora es cuando no voy a dar ni uno por hacerme chulo. Pero habrá. UOV enemigo encima. La acabo de liar. ¿Qué quieres? La acabo de liar. No, no. Cogió la... Está totalmente cargado. No viene mal. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Caza. Toma. Oh, no tenía, no tenía. Le he pegado chaleco a este de aquí, ¿sabe? Le he matado. Ah, no. Pues casi. Que me sale ese tiro. Se las apoya. Peleo. A mí si a mí me gusta el follón va a ir con todos lados. Es que veo gente ahí pegándose, pues yo voy. Tiro uno, ¿eh? Tiro uno yo. Coge esto. Tiro uno aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Me lo llevo. Necesito balas de Franco. Tengo también la caja de... He encontrado blindaje. De esto. Si eso, la tiro. La caja de balas. Te doy balas de Franco, Dani. Toma. Dejo munición. Chicos, hay un nuevo buen activo, ¿eh? Habría que... Vamos a Super y lo matamos. Hay un vehículo ligero aquí. Voy a por el chalequito y vamos a Super, sí. Sí, lo hay atrás, ¿eh? Sí, eso voy a el chalequito, esto. Hola. Hola. ¿Quiere ir a Super? El Super o en concesionario. ¡Almanzo! Lo vamos a matar... ¡Enemigo! Vaya, ¿pero a quién disparas, loco? Al del... Al del... Al del helicóptero. ¿El helicóptero? Sí, sí, sí. Al del helicóptero. Tú confía, primo. Que algún tiro de esos he metido, no de una vez. Tú confía. Y luego cuando digo... ¡Abatido, abatido! ¡Corre, corre! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Estáis perdiendo terreno! O, V, papá, ¿dónde están, chicos? Chicos, sí, pero ahí hay una ametalladora a tu apoya, ¿eh? Sí. Delante de mí lo puedo. ¡Eh, mi derecha! Vale, en mi derecha también hay gente, ¿eh? Arriba, en azul, en lo que era rojo. Ahí está en el mochazo, abatido. ¡Abatido, eh! ¿De dónde? El de la casa, que me ha dicho que le tire el mochazo. Vale, vamos a cerrar. Están ahí dentro. Ahí hay un botón. Detrás de ti hay uno, Álvaro. Viene, viene uno, viene uno, viene. No, pues sean, ¿eh? Vienen ellos. Está aquí enfrente tuya, bárbaro. Vale, hace derecha. ¡Me están dando! Ha hecho otro derecha, Marín. Por ahí, ¿eh? Por detrás, detrás. ¡Guau, me tumbaron! Sí. Me pongo seis. O sea, me pongo... ¡Eh! Llevan mierda. Llevan mierda. Me estaba esperando el tío que me asomara ahí, tío. ¡Pero, amigo, cojo, tío! ¡Pasaje aéreo de... ¡Yo te ayudo! ¡Pero, por qué no! Cuidado. A ver... Está justo aquí encima mía. Un sospechazo. Punto de destino más caro. Va, 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 va. Va, 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 va. Infantería, fusil de asalto aquí. He encontrado un fusión de lanzador. Contacto al frente. Contacto al frente. ¡Envía reconocimiento, jefe! Te he tirado un... UAV entrando en la zona. ¿Te salvo, primo? ¿Puedo? ¡UAV enemigo encima! Está ahí detrás tuya. Va detrás tuya. Fugil de asalto aquí. Dani, viene detrás tuya. ¡Me están dando! Tu compañero ha entrado en el gular. Al sobrevivir, podrá redesplegarse. ¡A tonto! Vale, sus colegas están ahí acojonados. ¡Su compañero tiene permiso para redesplegarse! ¡Atención! UAV sin combustible. Estoy aquí, prepárate, nos vamos. Estamos, ¿eh? Están ahí los hartos, ¿eh? Los amigos, colegas. Sí, sí. Venga, ¿eh? Estamos todos. Bien, 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 bien. ¿Necesitas placas, eh... Alguien? Tengo siete, ¿eh? Yo si... Si deja ahí me las marca, voy... Coloco una mina. Sí, claro. Vale, la tola, ¿no? ¡Gilipollas! Un segundo, ¿cómo está el costón? Está aquí los hartos, míralo. Contacto al frente. Está roto, ¿eh? Aquí hay un fusil de asalto. Pues puta, va con pila, ¿eh? Ya vaya, va. Sancazo, socio, que no lo ha bañado, ¿eh? Ahí está. No te veo. ¿Recibido? Vale, te veo. ¡Ala, a la mierda, socio! UAV enemigo encima. ¡Qué sancazo estás comido, ¿eh, colega? ¿Eh? Guapo, yo puseaba. Eh, se han reanimado, ¿eh? Disparadle, disparadle. Que le subo, ¿eh? Me estoy haciendo disparos así por la puta cara, ¿eh? Para que se rayen. Vale, dos, dos... Están reventados, ¿eh? Sí, uno se ha ido al suelo. Y hay uno aquí. ¡Ala, vuestra casa, socio! Buena. Grande. Buenísima. A tu casa y tú también te vay a tu casa. Sigo en naranja, Marín, hay otro. Queda otro escondido. No, estás amarillo, amarillo. No lo veo. ¿Dónde está? Vale, amarillo ahora. Está en el radar, ¿eh? Del pila de los cojones. ¿Tienen armas estos cabrones? Eh... No. UAV enemigo encima. ¿Tenemos alguna más? ¿Alguno UAV? Sí, matamos a alguien que tenga armas, tío, y las cambia bien. Hay un escapado de los rastreadores enemigos con el trabajo. ¿La bandera, parece? Parece, parece. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perimetro. La Galil va muy bien. Oye, monos, monos, que no han dejado aquí un coche con trofito. Somos apañados ellos. Simpáticos. Ya me ocupo yo de conducir. Súper avia gente, ¿eh? Te subo de pasajeros. Voy a entrar. Voy a entrar súper limpiando un poco por aquí, tío. Esto no tendrá copy, ¿no? Eh, sí, había gente. Han pedido... Tenemos... Eh... Tenemos UAV, chicos. Sube con la pantallita en la mano. Vamos por aquí, Dani. Ah, va. De arriba. La bandera está adentro. La bandera está adentro, tío. Se acaba uno, ¿eh? Una entrega de armamento viene de camino. Venga, vale. Hasta luego. La bandera, la bandera. Ah, yo también me pasa eso, ¿eh? Escucho la tensión. Estaba mirando el carro y me ha salido la luz así roja. Tiempo mortal de puta madre. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Contrato completado. Datos de reconocimiento obtenido. Vamos a zona. Tasma, zona... Lo que era, ¿eh? Pues ahí tenemos el fantasma, exacto. Revive aquí, tío. Gente, aquí. Voy a moverme. Yo puedo... ¿Me compro yo algo? Me compro el revive. Y algo más. Toma, toma. Toma. Pues suelto pasta. He dejado dinero, chicos. He dejado cuatro mil y pico, ¿eh? Vale, compro el revive y suelto dinero, ¿eh? Y anotadlo ahí. Sí, pero me ha quedado ya contada. Hay un montón de ropa. Tira, ¿o ve? Ah, ya hay uno, hay uno, hay uno. Está ahí en el edificio harto, ¿eh? Me voy a cambiar ya el car. Ah, no. Me voy a coger el fantasmita. Fantasmicha. Me llevo el car. Venga, yo iría avanzando. ¡Montra regalos de esta gente, ¿eh? Exacto. Han reanimado. ¡Montra regalos, chicos! Tres UAV, chicos. Vale, tengo una arriba. Un fantasma. Con el nipper, ¿eh? Vale, ¿en el edificio en el que estoy yo, Álvaro? He oído un tiraco. No, pero ha sido Dani. De abajo. No, yo desde abajo he metido un tiraco, sí. Ah, un gula. Liquidación ahora. Me cago un poquito de mi. Ministro, se está en la justaza. Estos van a ir a comprar a Kerkarito, ¿eh? No. Calle, gente. 100%. Te llamas gemelas. Han revivido aquí en el carro, chicos. ¡Enemigos en la zona! Los veis, marcarlo, ¿eh? Dale B1, sí. Patrulla, sí. Comprendido, se marcha. Avistamiento. Chapa. El icono. El icono se las para, tú. Gulag, aquí. Vamos, cuidado. Comprendido. ¡Enemigo encima! Ha faltado poco, joder. Eh, crackeado. Ese está roto, ¿eh? Comprendido, en marcha. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Barcarito. Abatido. Infantería. Buena, buena, buena. Salen en el uo, me llevan fantasma, ¿no? Ah, se ha ido por detalle, oh puta. Tenemos gente aquí mucha, ¿vale? En azul. Tenemos estos, estos están viniendo por la baja, ¿eh? Venga, yo iría al punto, ¿eh? ¿O no? ¿O nos esperamos un poquito? Sí, vamos. Vamos. No, Dani. Voy. La hostia, qué puntería. Yo ni doy un tiro. Tío, y eso es por timing. Porque lo que tarda en llegar a la bala, el tío se agacha y ya no le dio el ejercicio. Siguración finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Porque la... La sensibilidad en los juegos son muy diferentes, tío. Entonces, para acostumbrarme yo, después de venir del forno, acostumbrarme a esto, me acuerdo. ¿Tenemos V? Me faltó unos minutos. Yo no. No. ¿Nadie? Vale, me muestro un segundito, ¿eh? Nos está viniendo un equipo por detrás, ¿eh? Acordaros. Eh, corona. Por enfrente, ¿vale? Grande. Voy a avanzar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por seguirme, Kimi. Es el Kimi que conozco, ¿verdad? Dime que sí. Grande. ¿Puedo subir por tirolina? Para aquí sí, pero está por aquí, por donde estoy yo. No, voy a subir por la escalera. Morao. Aquí estamos jugando al warzone. Pegando un gesso. Vale, hay uno, hay uno. Mira, aquí hay una roja. No lo sube, ¿eh? ¿Habéis visto? No hay. Claro. De Virgen. Es que pide una becha. Está aquí. Sale en radar, ¿eh? ¿Están subiéndome? Yo estoy subiendo y ella también. ¿Y eso de dónde? Vale, nos van a cerrar, chicos. Vale, hay que irse de aquí. Cuidate que está subiendo uno. Qué puta madre, cómo padeo eso, ¿sabes? ¿Le podéis disparar a ese? ¿Le podéis disparar a ese? Me he visto. Puta madre. Hay una allí enfrente. Hay que irse de aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado. No te quedes ahí. Claro, tú lo he dicho. Está de miedo. Falta tu nieto. Tu nieto es el suscriptor número uno. Tiene que ir a menos 100 FPS. Ya ves. Hay que irse aquí, ¿eh? ¿Placa? Cinco metros. Es que está aquí. Saltamos. Ataque de racismo. Cuidado, Marín. Puede ser que hay alguien por ahí, ¿eh? Crackeado, crackeado. Espera. ¿Abatido, abatido? Maldita sea. Rematado. Nos vamos, nos vamos. Hostia. Me mantengo, me mantengo, me mantengo. Vale. ¿Podéis? ¿Podéis darme un tap? Un tap, un tap, chicos. Debes terminar la mitad. Es imposible. Mal. No, no llego ni de cuña, ¿no? No llego. Vale, a ver si llego ahora. Te pillo a zona, no lleva estimulante ni más cara. Nada. Joder. Creo que me he saltado antes de ahí, tío. Me cago la puta, pero me tenía menos por el lado. Presta atención, pronto saldrás. Te toca, colega. Prepárate. Tenías que haberle dicho algo, Marín. Alguien se volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado. ¡El lunes de socio! Alguien tiene que ser mucho porque él te ha dicho algo más gracioso. Ay, perdón, perdón, perdón. No tienes muy buena pinta. Te vas para la mañana. Gracias, socio. Te pones una gel. Sin embargo, ¿qué? Tu equipo puede traerte de vueltas. Ha ido a cagar. Eso ha ido a cagar. Madre mía, eso ha ido. Tío puta. ¿Dónde voy, tío? A ver, a ver. Ah, que estoy solo en dos, tío. Sí. Tengo un contrato de envidia, ese vehículo. Oh, mira, aquí tienes más cerca, envidón. Tengo un contrato de envidia, ese vehículo. Un helicóptero. ¿Hay helicóptero? Sí, pero eso está ya en pie. Mi caso. Al helicóptero no llego, tío. ¿Alguien necesita esto? Pasa. Pero es dinero. Es como una lupa. Sí. Lo que pasa es que estará campeado seguramente. Habrá un tío ahí en una esquina, un niño rata. ¿Ves? A ver, a ver. A ver. A puño, a puño. Amigo, vamos a la cosa por aquí. ¿Todo bien? Amigo, vamos a la cosa por aquí. ¿Qué me gusta? Tiene l'intenna, ¿no? ¿La lintenna pa qué? ¿También, chau, eh? ¿No? ¿Pallati? ¿No hay un cajito? Esta es buena, la que has dejado es buena, tío, víndole. Vehículo enemigo. Uy, toca, eh. Estás para, morad. A dos. Un vendedor, por si queréis. Para mí. He encontrado un. Ignorad eso último. Aquí tiene un camperillo. Contacto. Hay dinero, a la derecha. ¿No? No tengo ni pago. Ese carro. No, pero alguno tendrá dinero, fue. No, pero... Yo tenía... Bebo a Uber. Trata el silencio. No. Corona. Espero, eh. Sí, sí, claro, siempre, siempre. Dejo dinero, Leo. Voy. Tengo... Tres mil tres... Trescientos. Hostia. Saco al primero que esté. Sí, sí, sí. Y dejo... Tengo dinero en efectivo. Tengo mil ochocientos. Eh... Yo me he quedado por aquí, eh. Será para la caja, eh. Van a faltar cien. Puede ser, para sacar algo ahora. Puede ser. Mil ochocientos más... No. Me da para sacarlo. Gas en camino. Ah, de... La zona segura se ha trasladado. Sí, sí. Pues ya está. Yo voy a caer en picado a la caja, eh. En cuanto caiga. Si la puedo coger en el aire, la cojo. Entrega de armamento. Entrega de armamento. Entrega de vehículo enemigo. Coche. Viene coche al carro, ¿no? Sí. Cuidado, eh. ¡Avanzo! ¡Vehículo enemigo! Yo no tengo ni arma. Voy a la caja... Con morado. Joder, tío. Hay un palo en la puta caja, tío. Vaya, por dios. Pues que no, que no voy a la caja allí. Vamos a... No sé cómo nos han trolleado tanto. Hay gente en la caja, sí. La vida, tío. Yo voy a pipa. Piun, piun. UAV enemigo encima. Avistamiento. El gas se está acercando. Hay una del otro lado. Va. ¿Que hay uno aquí detrás? Recibo fuego, sí. Crack, ¿ha batido? Contacto. No, esta pistola no da las balas. Comprendido. Voy a pushar un poco. Me la voy a jugar, ¿vale? Un cuba ya pipa. ¿Qué? Que hay uno detrás, ¿no? Prendido. Punto de destino marcado. Contacto. Estas balas no dan, tío. Sí, está marcado. De lejos quitamos poco daño. Ya voy. Ahí lo tenemos. Coche. ¿Qué? Estoy contenta. Placa, aquí arriba. Zona marcada, voy. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Vamos a la casa, yo creo que la mejor opción es meternos en la casa y esperar un poquito Sí, yo necesito placas o algo A la altura, ¿eh? Voy por aquí, ignorad eso último ¡Oh, puta madre! No tengo balas de car, tío Voy con vosotros, ¿eh? Yo tampoco Vale, hay un tío en la casetilla de al lado del carro, ¿eh? Vale, pues a ese lo cerramos Tiene de frente, Dani Tiene de frente, Dani Tiene de frente a la casa, tío ¿Pero aquí? Si estáis fuera de la zona, empezad a madernos Cerró la puerta, Dani ¿Qué pasa, Dani? Ataque aéreo de precisión Un enemigo, ha cubierto Limpiarlo, tío Si hay uno solo, limpiarlo entre los tres ¿Qué necesitas munición, Mari? Está aquí, Dani Voy por aquí De... franco tirador No tengo No tenéis... Vale, tengo una bala Me hago uno, ¿eh? Confía Me están apuntando El wallbang Ahí, ¿eh? Te lo veo Ah, no le he dado Marchando termita Va a subir, ¿eh? Su puta madre No me ha metido el tío Me cago en su puta madre Me debes terminar Abre, abre Eso es, eso es No, me ha sacado ¡Ay! Hostia, qué mala suerte Coordenadas marcadas La mala suerte, tío Mala suerte, tío He saltado He hecho bien Pero luego al intentar entrar a la casa Eh... No sé, ¿qué ha pasado, tío? No me ha entrado Esa era nuestra, tío Su puta madre Enemigo descendiendo sobre la... Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el despliegue ¡Soldado enemigo en camino! ¡No! Se acabó el calentamiento Es hora de desplegarse en la zona de guerra ¿La zona? ¡Vámonos! Andamos, chicos Donde digáis Sí Dime, dime Que si ha visto mi estado El de Ozores ¿El de...? ¿Cómo, perdón? El de Ozores ¿No? ¿Qué te refieres? A lo menos no te entiendo No tengo ninguna... El estado del WhatsApp ¡Es una pequeña comida! ¡Ah, no! ¡Ah, no está la zona segura! Se sale hablando Ah, lo mío, ahora lo ves Es muy gracioso, tío No tengo ningún arma Pero es un pequeño problema Eh... Yo me vendía a Mazarlupas, tío Contrato de reconocimiento localidad Alfao, en este vehículo Que asco ¿Zanahoria con qué? Con naranja, va ¿Qué estás comiendo? La zanahoria es verdura La verdura no está buena ¡Una caca! ¡Un bolero! Con jabón y huevo Un edulcorante de esos de sabor Como un tan Saborizante Madre mía Madre mía, qué cosas más raras que comes ahí, eh ¿Qué me dice? ¿De sandía? Es que de sandía no lo corta Oye, 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 Álvaro, te he visto, eh Ah, pisa de que era Tania Como me la he hecho ya antes Qué sucio, eh Qué sucio, eh Qué sinvergüenza este chaval ¿Cómo puede dormir la misma capa que este muchacho? Ah, caca, que hay uno malo ¿Se va a querer ir vosotros? Hay uno malo ¿Se ha cerrado? Sí Bueno, bueno ¿No le has dicho a tu casa? ¡A tu casa! Aún me pensaba que eras tú Y digo, si es la misma ¿Necesitáis placas? ¿Nos notas o qué? ¿Están quedados solos? Eso es raro, eh No, no, están aquí seguro ¡Enemigos de la zona! Yo creo que a él le ha pasado lo mismo que a mí Creo que era aquí su compañero Ha dicho metralleta Ya vais payaso Pero estáis muy locos, estáis muy locos Hay que... Resionar un poquito Vale, tengo gente Vale, estoy contigo Ya lo sabías tú Que había gente ahí Yo diría que te has ido donde la gente ¡Va una aturdidora! Gente, no, la gente estaba ya Una batido Buena, muerto Muerto, muerto Una escopeta de ataque que deletean a la peña Espera, llevo una falda también ¿Dónde están? Uno en el lobby Por lo pronto Uf, esto es todo muy oscuro Ah, no, no Yo voy a tomar la bandera Mientras, aquí Chilling o qué Toma, chicos Pelearos Por placas Eso es dos, tres o cuatro Toma Eso es bueno Esto es bueno Hay un fusil de precisión Y esto nos va dando dinero Y nos va marcando la zona donde es que... ¿Quién te llama? No puedo, chicas ¿Te habéis matado a uno, no? Sí, a dos Matado a dos Tienes que quedar Ya como su guapa, no lo notas Me han asustado Es que el pusheo ha sido... Podemos coger la ruta de embargo Esa... Y en la tienda que llegué Hemos comprado en la caja Acabó Ah, sí Vale, me ha gustado Me ha gustado eso Nos comemos revive También tenemos Para comprar, ¿eh? El tiempo corre Al objetivo Vale, tenemos dos cuajas, ¿eh? Uno en cada cuajas Vale Me vi con naranja Me vi ya más cerca Álvaro Yo conduciré Ya conduzco yo Dale Me subo de pasajero Uy, una caja doradita Primo, cógela Cógela Arriba Dani Yo voy de acompañarte Me ha parecido ver... Voy por abajo Sí, me ha parecido ver un flash Por aquí al fondo, tío Por eso estaba ahí pendiente de eso Sí, a mí también Pero era como un short, tío Era el short Esto no tendrá copy, ¿no? No, no, no Pensaba que me llamaban a mí Yo también me he rayado Y digo, ¿quién me llama? Por disco Es la música del videojuego, además, ¿eh? Como te digo Baja de detalle, ¿no? Ya, sí ¿Hay gente allí, o qué, chicos? Vale, este, este no Contrato completado El pago... Y ya lo reanimar, ¿eh? Que aquí a ti Tengo dinero en efectivo a la vista La caja no aquí a ti, ¿no? La caja no, pero yo tengo 8.000 Os suelto aquí pasta y os peleáis Compráis UAV y eso No, me ha salido... Bueno, me ha salido UAV, ni ahora Me ha salido UAV, ni ahora Me ha salido UAV, ¿eh? Es no lleve O ataque Yo ya llevo Con más coraje Pido yo un... UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar ¿Cómo está la costija? Uy, 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 uy Uy, 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 ¿ahora qué hacemos? Joder, estamos en todo el medio, ¿eh? A verá Voy allí ¿Cómo por esto? Vale, allí ha saltado uno Veo movimiento Allí ha saltado uno El estadio lo evitaría por el glitch Por el glitch, ¿eh? Ah, no sé qué glitch hay O sea que, vale, sí Me parece bien Que hay gente en el suelo Vamos al pobrecito Puta mierda, tío Este juego está más roto Se están cambiando Avanzad a la ubicación de destina Mira, chicos Sí, bueno He marcado una cosa UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Ah, esa Aquí hay gente Eh... Yo compro... Compro lo de... Lo de naranja Me gusta más que lo de verde Vale Vamos, sí, sí Verde... Verde está más altura, tío Verde tiene que ser una puta mierda Ir para allá Pero lo dejo señalado Porque hay gente ahí, ¿vale? Están aquí Sí, sí, eso sí Mira, está Se van a pelear en naranja, ¿eh? Está bajando el equipo Y hay gente en el equipo Lo veo aquí Se van a pelear Aquí, dos Son dos No me lo ha marcado, tío Ahí está Otro Ahí Pegué, ¿no? Tengo otro UAV, ¿eh? Cuando me digáis lo he hecho Vale Eh... Puseamos o qué O esperamos Tiro el UAV Sí, 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 sí Por favor Solicito vuelo de reconocimiento Vale Arriba Arriba de Ikea Atentos Un equipo enemigo Se está rastreando Helicóptero Madre mía Qué follón de cosas Hay gente en el cajito también Hay mucha gente, tío Objetivo al frente Vale, se tira uno Contacto Se tira otro Uno craqueado Arriba Pase naranja, vale El de arriba ha craqueado, ¿eh? Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Me disparan por detrás, chicos Guau, 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 guau Tu casa Sabrón Ah Marcando, Marcando Veo movimiento ¿Y ahora qué? Se ha quedado una bala, tío Sí Tu puta madre Y otro por allí Por la derecha, tío A ver si me curo Me voy rápido Me voy Me voy Tu puta madre Pero por qué se me queda Pillar la escalera El muñeco La bebito No, se me ha quedado ahí Pero me he metido en la casa Y no ha querido Vámonos Voy a la caja del tirón La lucha comienza Qué juego más falso Sí, tío Intento Subí una escalera Y se me ha quedado así pillado Había una pared Me lo ha pasado ya dos veces Hoy Ah, ay Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado aquí Tu fueses sola, ¿no? Hora de ganarse la libertad Soldado Me ha agachado Y me mete Te han dado una paliza Te llevamos de vuelta a la base Te llevamos de vuelta Espera Tu equipo puede traerte de vuelta Si tienes pasta Sí Qué falso Molestadero, esperamos Qué mejor ¿Verdad? ¿Verdad? Están ahí en bomberos, eh. Hay gente en bomberos peleándose. ¡Enemigos en la zona! La Virgen, como chupan balas, eh. Hostia. Este va al suelo, eh, al suelo, abatido. El juez ya sufre un ratillazo, eh, me ha explotado. No, vámonos. Uy, qué lagazo, tío, me está dando esto, eh. Es que está muy mal optimizado, ¿no? Me parece a mí. Joder. Es que... Mira tú, hijoputa. Es que vaya juego, eh. Joder, tío. Guapísimo. Siguen pegando ahí, ¿no? Jani, vente. Aquí hay un contrato de ruta de embargo. Ahí se ha tirado uno. Marcando vehículo de encuentro. ¡Avanzo! Un comisaría. Ha dado la sensación. Ah, que Dani está muerto. Vente, Álvaro. Vamos a coger coches, hagamos uno. Yo estoy en el lobby. Tengo trofeo. Cuidado que nos pueden disparar con el glitch ese, tío. Puta madre. Aguanta, aguanta un poco que le meta el trofeo. Perfecto por aquí, que quede perfecto. Sistema trofeo desplegado. Y viene el pasajero. Venga, hombre. Las piedras de este juego son maravillosas. Hay veces que no las saltas, otras veces te puedes tirar de un edificio... Sí, sí. ...y no te mata. Es que la piedra, para saltar un bache, se ve negro el personaje, ¿sabes? Luego salta, luego salta. No hay que haya gente por aquí, Álvaro. Hay gente, ¿no? Ah, espectacular. ¿Hay gente? ¿De dónde te han disparado, Álvaro? ¡Enemigos en la zona! Unos crackers. ¡Aliado! A ver, tío. Buenísima termita. Buenísima termita. Venga, bueno... A vuestra puta casa, socio. A vuestra puta casa. Buena, buena, buena. Buena. Ya conduzco yo. Voy a moverme. Ya conduzco yo. ¡Voy a moverme! Pues si me sacas a mi puedo sacar uno gratis Ya ves Ya ves ¿Sabes, Marín? Yo puedo sacar uno gratis Es verdad, aquí tienes tienda ya Tienes tienda detrás Porque yo lo he... Cuidado el coche, coche, cuida Cuando lo cogiste yo estaba vivo No, los del coche han dicho... O sea, no gastes para todo Guarda uno Lo del coche ha habido tregua, eh, sin complicarse De hecho, puedes comprar clase también A mí, a mí, a mí, Marín Voy a estar amarillo Va a complicarse Sí, venga, lo compro Madre mía, Marín, qué organizado eres Pillamos al fantasma del tirón Sí Sí, sí, deberíamos, sí Vale ¡Hostia! Disparado, ¿qué? ¿Me han disparado, Álvaro? No, no, que no me salen amarillos Si tú has cogido el contrato y he estado yo vivo Ayer lo hicimos, ¿verdad? Ayer lo hicimos, tío No, vamos a notar un poquito, tío Para nada Vale, hace falta balas Porque tengo cinco Sí, sí, sí Si pudiera yo, agradezco Toma, toma 2800, 2800 Abandada la ubicación de destino Hay que dejarlo Gran calibre marcada Sí, esa No me sirve No te ha gustado la MAC antes, Marín? Es que estoy usando la Largan, tío ¿De AR usas tú, Dani? Yo me quedé en la temporada cero Y yo uso Perdón Yo uso de AR ninguna, tío Uso MP7 y HDR, tío Y cuando no, HDR, MP5 Porque yo subí las balas de MP5 Voy a coger la bandera, ¿eh? Córrete dinero, Dani Toma Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona Ya, coge el arma y vamos a la bandera, ¿eh? Orden Vale, cogerte el fantasma UOV enemigo encima Ahora te he dejado aquí Una pistola aquí Una M16 Esta... Sí, la he cogido yo Eh, me dispara ¿Dónde, dónde, dónde? No los veo Detrás, detrás, en rojo Bueno, aquí hay arma Eh, me pusean Abatido uno Abatido uno Ayuda, chico Abatido, abatido Me pusean Wisco Ayuda, ayuda, ayuda Voy, voy, morado Estoy contigo, morado Dos muertos Carro en el carro Detrás de mí Lo veo, lo veo Ahí está Buenísima, chicos, buenísima Buenísima Qué grande es tú Mira, aquí está la M16 Aquí hay un fusil de asalto Yo a mí me lo han traído a domicilio Más gente, eh, enfrente, eh Cuidado Sí, están viniendo ¿Tenéis laugeadores? Y placa Sí Yo te doy ahora Que seguramente tenéis Toma, toma, tenés ahí aquí, Tania Ahí te he puesto yo también Aquí es lo mío, ¿no? Aquí hay un car Y aquí hay placa Voy a ver si me parezco un poquitín a Toco Te ha gustado eso de... Toco es... Hay gente aquí, ¿vale? Es maravilloso con el RPG Sí, sí Puedo cogerlo si me lo cogéis Voy hacia allá Álvaro, Álvaro Dime Tengo uno, tengo uno aquí Conmigo Yo he oído caer, ¿eh? Álvaro está apurado Voy para allá, voy para allá Van a pillar lo de la espalda, tío Yo he oído caer, ¿eh? No sé, tío Y aquí hay más armas Chicos, ¿eh? El gas avanza Yo escucho mucha gente, tío Nueva zona segura localizada La verdad Sí, es que hay mucha gente por aquí ya, ¿eh? Sí, yo iría ya jugando... Vale, 48 metros En coordenadas 148 Quedaba aquí, ¿eh? Estamos bien, estamos bien Vale No le he dado porque... Pero está aquí dentro, ¿vale? No le he dado porque le he dado el coche, tío Sí, lo veo, lo veo Buah, la kilo, esa sí la quiero yo La kilo la rampa ¿Cómo vais de munición? ¿Cómo vais de munición? Yo voy bien Yo voy bien, full Toma, toma ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis algo? Chicos, le meto RPG ahí, ¿eh? Señalando suministro Con una mala idea, Tania Hola, que me responden con RPGs, pero bueno Vale, le he dado Crackeado, crackeado, chicos, si queréis subir Aquí tienen para coger más RPG, ¿eh? Si quieres Señalando suministro Se ha vuelto a pulsar eso, tío Sí, ¿verdad? Yo tengo stun y todo, ¿eh? Vamos a pulsar Un abajo ¡Dios! Me he comido el RPG en la boca Azul, estoy safe No, no estoy safe ¿Me disparan? ¿Ha entrado por la puerta? Vamos, hay que seguir Me ha metido el RPG en el bolsillo Lo que ha hecho en este, ¿eh? ¿Es Álvaro? Silencio Cuidado Sí, sí, sí Vale, me subo arriba Puede que esté arriba Tiro flash arriba Vale, ahí he tocado algo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, le he tocado, le he tocado Tania, ¿tienes P acá? Sí Yo sí Tres ¿Quieres? Suelto, suelto No, no, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, ¿eh? He encontrado blindaje con... He cogido Yo miro escalera Ya, qué puta tensión de partida Quedan 35 notas, tío Ya no voy con RPG, ¿eh, chicos? ¿Queréis volver más a otra casa? Que había munición a tope Sí, yo iría allí ¿Le damos? Venga, rápido Mejor eso Yo tengo caja de placa, ¿eh? Si queréis, la he hecho ahí No, yo voy bien Ahora cerré la puerta Que se capa el gato No tenemos minas, ¿no? ¿Arriba hay minas? Yo tengo una mina La pongo aquí abajo Sí, sí, sí Coloco una mina Coche, viene un coche No dispara ahí, no dispara ahí No, no, me estaban apuntando Me estaban apuntando ellos Sí, ahí está bien Sí, eso es solo cuando estaban apuntando Estoy en su punto de mira Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta ¡Nun! Muerto, muerto Aguanta, no es para tanto Otra aquí abajo Vale, muerto Vale, vale, vale Hay uno aquí Abajo, tío, marcado Abajo, marcado La cocina Está el blanco aliado Blanco aliado Tan lejos, eh Joder Me tiró Un enemigo desciende sobre la zona Recupre la estelada Me están dando Buah, tío Acabo a la de chen No van a pushar No, pushar No, pushar Dale Ha faltado poco, joder Nada, buenas, chicos Cuidado, tío ¿Qué está pasando? Vale, otro, otro Sube otro Joder Tío, se tumba uno Pero el otro ya no lo viene, tío Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena partida, chicos Eh, voy a pepeche Voy a cenar algo, eh Sí, yo también Yo también Sí, buena hora Venga, os veo luego Si estés por aquí Hasta luego Hasta ahora, chicos Hasta ahora, hasta ahora Hasta ahora Bueno, Dani ¿Y máquina? Háblame cuando tú quieras Vale, vale Y jugamos Dale un besico a tu madre Sí, ahora se lo digo Tú háblame cuando quieras, ¿vale? Y jugamos Hasta ahora, dale Perfecto Chao, chao Chao, chao Ay Qué follones De tiro Y de tú La Virgen que juego Me cago en la puta Chicos Voy a cerrar directo Y me meto a la 10 ¿Vale? Y así tengo un tiempecito para cenar En vez de cenar en stream ¿Os parece guachi? Sí, ¿verdad? Entiendo yo que sí Ay Pues bueno, chicos Nos vemos ahora Con el follón A las 10 Es Esperarse Que aproveche Grande, Andy Andy, ¿tú has jugado Hoy Valorant? ¿O vas a jugar o algo? Por si quieres que luego Si eso Intentamos jugar Aunque a las 10 A esta gente le gusta la charlita Pero Por si Vas a jugar o algo Bueno, no La verdad es charlita Porque es que Tengo que enseñaros cosas Tío Es que hace un ratillo Ya después no puedo Es que Si te quedas para las novedades Las enseño Y las veis Pues bueno Me voy A cenar Un ratito Ahora hablamos Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias A todos por estar